Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo desde la capital del Perú, Lima. Hoy tenemos nuevamente concurso, ya que les ha encantado, les ha fascinado los concursos. Y usted bien sabe que aquí le damos gusto a lo que usted diga, en todo, independientemente de nada. Mentira, una broma tonta para empezar. Siempre comienzo a ver bromas tontas. Parece que tengo que calentar un poco para poder recién pensar un poco. Muy bien, entonces como ustedes ya se deben haber dado cuenta, hoy día el concurso va a ser del Caribe. Yo voy a repetir igual las simples normas del concurso y la explicación del concurso, que es muy sencillo, muy simple. Pero lo voy a hacer después de leer sus saludos para que vaya llegando más gente y puedan más personas entender este concurso. Este simple concurso. Muy bien, entonces empieza. Empezamos con, perdón, Jacqueline Gutiérrez, como todas las noches. Hola Roberto, aquí presente. Saluda desde el Uruguay. Muy bien, bienvenida. Después viene Sombra Triste. Roberto, muy bien, desde Buenos Aires nos saluda. Después viene Carmen Cochran, como todas las noches, desde Dallas, Texas. Y después viene a ver muy bien. En primera fila ahora viene Saray. Un cordial saludo, viajero. Muy bien, saludos a todo el mundo. Ella está en Ciudad de México. Hola Roberto, saludos desde Panamá. Y tu nick no me gustó. Esperemos no tener problemas. O debería de sacarlo de una vez. Vamos a ver. Porque ese nick de una persona así no es para llevarse bien en un canal de YouTube, ¿no? Es con ganas de joder. Pero vamos a ver. Vamos a darle una oportunidad. Siempre hay que darle una oportunidad a las personas que por ahí que quiere concursar, quiere participar. ¡Uy! Se olvidó de con qué cuenta entró. Tres cosas sobre AMLO, Ramón. Yo te pediría un favorcito, San Beatriz. No hagas saludos de cada uno porque va a aumentar la cantidad del chat. Y como es un concurso, tratamos de... Yo quiero... Lo que quiero hacer es tratar de leer la mayor cantidad de respuestas de todas las personas. Si tú saludas a una persona, pero no te saluda ahí, entonces empieza... Va a haber un tema un poquito complicado. ¿Ya? Muy bien. ¿Ve? Están haciendo diálogo. De lo mejor que le pasó a México. Ojalá sea así. ¿Ves ya? Llenan esto. Imagínate. Estamos recién empezando y hay este... ¿Cómo se llama esto? Estamos haciendo un concurso. Porfa. A ambos. A Sombra Triste, a Saray Tejeda. Porfa. Muy bien. Entonces continuamos. Alex nos dice Roberto. Marcelo Castillo dice concurso, concurso. Muy bien. Después viene Luis Fernando. Hola Roberto. Abrazo de Oso de Ciudad de México. Hoy me invitas un tamal de Chepil con una tole de cajeta. Mira, tole de cajeta de ser tiene buena pinta. Debe ser divertido. Muy bien. Concursos de bombas. ¿Qué cosa es concursos de bombas? A ver, tamal elaborado con masa de maíz, manteca de cerdo, caldo de rezo, pollo y hojas de hierba verde de Chepil. Mezclados y se sirve con salsa de chile pasilla oaxaqueño. Muy bien. ¿Qué tal? Estos saludos son, pero demasiado provocativos. Muy bien. Abel Sierra. Hola Robertowski. Saludos desde Morela, Michoacá. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Después viene Chinaco Loco. Hola, saludos desde el Japón. Mira tú. Hola, gobierno federal. Y sale un símbolo de Apple. Hola, aquí Elías. Desde Tampico. Tamaulipas, México. No. Tampico, Tam, México. Tampico, Samaulipas. Debe ser, ¿no? Porque no hay otro estado que yo conozca que diga debe ser Tamaulipas. Muy bien. Pues viene Juan Carlos Cárdenas Vallejos. Nos saluda desde Facebook. Muy bien. Juan Carlos, aquí en esos concursos y en estas transmisiones en vivo hay una condición. Tú tienes que saludarnos. Saludar. Si quieres saludar, si no, no le importa. Pero en el momento que saludas, tienes que decir de dónde vienes. Porque somos viajeros curiosos y queremos saberlo de dónde es usted. Y queremos recrear nuestra mente con lugares y destinos. William Mamani. Buenas noches, Roberto. Saludos desde Chimbote. Muy bien. Chimbote es el norte del Perú. Yeltsin Rivera. Saludos, Roberto, desde Piura. Ya llega el calor. Piura es más norte todavía en Perú. Chimbote es norte chico y Piura es norte grande. Es por la distancia. En el Perú hay ese costumbre, no sé si en otras partes. Juan Carlos Cárdenas Vallejos. Muy bien. Santiago de Chile. Perfecto. Muy bien. Después vino y todo eso. Se afectó a mi querido. Mira, tú qué feo. No me gusta eso. Parraba no me gusta, sorry. Me parece bien despectivo. Es bien despectivo, Barrabás, decirle a una persona que usa barba. Sorry. A ver, tienes tus cinco minutos de, ¿cómo se llama esto? De replantearte la vida. Muy bien. Ahí está Peruvian Brony. Saludos desde Lima. Muy bien. Bienvenido. Brony Take. Concursos de bombas. ¿Qué cosas son concursos de bombas? A ver. Pepe Vázquez. Hola, Robertinho. Saludos desde Lurín. Qué pena lo que pasa en Beirut, Líbano. ¿Conociste? No conozco el Líbano, sí. Pero parece que ha sido un accidente, ¿no? Un terrible accidente. Pero bueno, tiene que haber investigaciones y todo el tema, porque es una magnitud muy, muy grande, ¿no? Pero primero es bueno que hayan las investigaciones y después, digamos, responsabilizar, ¿no? Para que no se, para que no mostrar algún resentimiento que pueda tener alguien con algún grupo que no se lo merece. Creo yo. Creo yo. Pero bueno, son puntos de vista también. A ver. Francisco Mendizábal. ¿Qué onda? Ya sé que puede sonar un poco insensible ahorita, pero gracias por no hacer la transmisión de las explosiones. No, 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 no me parece. Aparte no se sabe mucho tampoco. ¿Qué me voy a venir yo a hablar ahorita? ¿Qué podría yo hablar ahorita si no hay investigaciones y no hay nada? ¿A especular? ¿A criticar a un vecino? No, pues no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, me parece, me parece. Muy bien, no sé. Mauricio René Lerezma. Buenas noches, muy bien, buenas noches. Oscar, ¿cuál es la red? Ahora lo vamos a explicar. Un saludo. Que saluden ustedes para que se vean, qué sé yo. A ver, lo siento por el nombre, Roberto. Era de otra cosa, no lo pude cambiar. No, mira. Es una ocupación paralela que tienes. En tu vida. A mí nunca me ha dado por hacer varias cuentas. Pero bueno, eso no significa que no, la gente no lo haga. A ver. Muy bien. Ahora dice algo del rey de España. Sí, por supuesto, pero no estamos en un concurso. Estamos en un... Sí lo he leído, por supuesto, lo he visto. Pero así es, pues. Eso que está pasando ahorita al rey es porque hay internet, compadre. Porque antes toda la vida han hecho ellos eso. Por eso precisamente se hacen reyes, para que nadie lo joda. Bueno, no es que se hagan. Pero digamos, sus antepasados crearon esa condición de rey para ser intocables. Claro, eso ya es sabido. Eso ha sido toda la vida. Ahora te enteras tú y no me entero yo, nos enteramos porque hay internet. Y ahí la democracia ha cambiado bastante. Bueno, hay democracia, antes no había democracia. Pero sigue cambiando, pues cada vez vamos a mejor. Por eso la tecnología nos sirve para ayudarnos a nosotros. A ver si... Hola, Roberto. Hace poner orden. Aquí no te respete machete cubano. Mira tú. No, no, ni hablar. Nunca. Saura Music and Relax. Bariloche presente, Patagonia. Muy bien, qué chévere Bariloche. Oh, tú eres Bariloche. Qué bacán. Qué paja. Qué bonito. Panolti. Muy bien. Panolti para Alejandro. Desde Veracruz, México. Panolti es hola en Nahuatl. No lo digo bien porque antes decía Nahuatl. Ahora es Nahuatl. Christian Gallardo. Hola, Roberto. Salúdame. Soy tu amigo que se tomó la foto contigo. Sí me acuerdo. Claro que sí. En Bellas Artes, Ciudad de México. Espero ya me vayas ubicando ahora que estamos interactuando más con esto. Sí, sí me acuerdo de ti. Claro que sí me acuerdo. Me encantaría que me mandes la foto porque nunca la vi. Me encantaría que me mandes la foto. Si puedes mandarme la foto, mándame la foto a viajerorroberto arroba gmail.com. En vez de viajerorroberto, al revés. Es viajerorroberto arroba gmail.com. Me encantaría verla. Gracias. Gobierno Federal. Aquí Elías de Tampico, Tamaulipa, otra vez. Muy bien. Andy Galletita Lulix. Saludos desde México. Que empiece el concurso. Estamos atentos. Muy bien. Perfecto. Empiezan los juegos. A ver. Ahora viene Saray y dice, Roberto, vi tus fotos pasadas y eras buen hombre, bien parecido. Ah, ya no soy parecido. Ahora no soy buen parecido. Gracias. Era. Era tú. Gracias por lo que me toca. Porque no te preocupes. Suele pasar así a todas las personas. Sobre todo, gente joven dice eso. Pero no lo dice mala intención. Lo dice con una honestidad. Que cuando uno es adulto, ya no le gusta tanta honestidad. Mínteme un poquito. Mínteme un poquito. Facebook. ¿Qué onda mi Robert? Ya te dejé en Instagram un video de Pamela por lo que siempre piensas que te albureo con eso. Yo no existía. Ah, bueno, no sé, pues. Ahora voy a chequear en Instagram. Muy bien. Ronaldo Fenómeno. Hola, Roberto. Desde Greenwich. Por ejemplo, Greenwich. Greenwich. Ah, el nombre de Greenwich. 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 Es Greenwich, dicen. Ah, mira tú. Muy bien. Después viene Christian Gallardo. Ayer participé y creo, aparte, mucho con las preguntas de sí. Me acuerdo. Yo creo que sí. Si tú tener foto, yo ya sé. Yo las letras, cuando leo el nombre de una persona, puede ser que se me acuerda, se me acuerda, pero una foto imposible. Mi memoria es, este, tengo memoria fotográfica. ¿Por qué será que tengo memoria fotográfica? Muy bien. Después viene Luis Gerardo López Kenning. Aquí, viéndote con un rico pozolo rojo. Muy bien. Para el calor, para el frío, para que te dé calor. No me da el calor. Muy bien. Fantasmin Hernández, supongo. Saludos, Roberto, desde el Estado de México. Muy bien. Felipe Santander, saludos desde la Serena, Chile, el norte de Chile. Oscar Licea, saludos desde Ciudad de México. Muy bien. Saludos desde Tampamp, Tampico, Tamaulipas. Vea, mira Tamaulipas. Ojalá vengas algún día también. También quiero ir, por supuesto. Juan Carlos Cárdenas Vallejo. Roberto, soy de Santiago. Eras compañero, compañero de Inacap. ¿Te acuerdas? Juan Carlos Cárdenas. Oh, claro. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Tú, claro, claro, creo que sí. Claro que sí. Sí. Creo, creo, tú eras del curso de Alfredo, mi paisano. Creo, no soy tan seguro, pero Juan Carlos el nombre, sí. Creo que sí. La foto, bueno, las fotos hemos cambiado mucho más, porque 25 años atrás. Pero sí me acuerdo, sí sé quién es, sí me acuerdo de ti. Claro que sí. Estoy, creo, tenía la persona mía, tú, qué chévere, qué bacán. Un compañero de Inacap, wow, años atrás. Tú hacías, tú ya vas a un curso más adelante, creo. No eras del H30 ni el H29. No, el H29 es el curso que yo fui. Qué loco, vieron los lugares que uno se encuentra gente conocida de la vida. Y había un peruano también, uno alto, que era amigo tuyo. Que después puse una discoteca en Lima, todo un tema, no me acuerdo. El del otro, los dueños del otro sitio, no sé qué. A lo mejor tantas cosas. Estamos trabajando, tú trabajando, no puedes interrumpirme. Bueno, lista, gracias. Bienvenido por estar ahí, gracias. Qué chévere. Muy bien, viva México. A Verón les dice, muy bien. Y viene Janet Arteaga, un beso de San Bartolo. Le mando un beso. Una amiga. Ella es, tú deberías ser Janet mi hermana, porque yo debería ser hijo de tu madre. Siempre sirvo eso. Porque su mamá, la mamá de Janet ha sido compañera mía de colegio, no compañera mía de colegio, ha sido compañera de colegio de mi mamá, ¿ya? De todas, imagínate, de toda la vida. Y su mamá es más viajera que yo, creo. Entonces yo siempre digo que debería ser, mi mamá no es muy viajera que digamos. Janet, tú eres mi casi hermana, tengo que decir. Muy bien. Y ella, Janet, por supuesto, como buena hija de su madre, viajera también, como corresponde. Muy bien, gracias Janet por estar ahí, bienvenida. Vamos a ver qué tanto sabes del Caribe. Que vas bien seguido. Muy bien, continuamos. Fable, de Guadalajara, Jalisco. Tú, muy bien. Oscar Mendoza, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Perfecto. Otro saludo desde el Ecuador. Juan Sánchez, también. Lorenz Canares. Hola, amigos. ¿Cuándo vas a Tumbes? Saludos desde Lima. Muy bien. Yo tenía mi boleto comprado para ir al norte. Y la pandemia me fregó todo. Comprado tenía mi boleto para Tumbes. Me iba, ¿cómo se llama esto? A Ecuador. Pero me agarró en nada. Muy bien. Miguel 2000. Hola, Roberto. Saludos desde Miraflores. Eso es la ciudad de Lima, Perú. Muy bien. Ahí viene Saray. Roberto, me quedé sin empleo. Epa, mira tú. Qué mal momento. Qué mala época. Qué mal momento para hacer ese tipo de pareja. Tengo ese tipo de cosas, ¿no? Terrible. Kiski. Buenas tardes, Roberto. Saludos desde Chosica. Chosica es la parte del este de la ciudad de Lima. ¿No? Carlos Marchena. Roberto, haz un video tipo tío lenguado. Mira, tú que hago en el tío lenguado. Mi papá no es, no es este, no tengo papá. No tengo papá. Mi papá no es cocina, pues. Yo lo veo al tío lenguado más o menos. Pero el descalocado es un K de la risa. Yo me cago en la risa en la risa. Y la llevo hace tiempo. Hace meses, años creo. Me cago en la risa en la risa en la risa. Es un genio. Me cae muy bien aparte. Pero lo del tío, bueno, ya sí. Otra cosa. Deja mirar la cocina. Yo no veo, no gasto mucho tiempo en internet mirando recetas y esas cosas. O sea, el pata puede ser buena onda. No lo dudo. Pero a mí no me llaman la atención las cocinas. Más me interesan, más me cago en la risa con las bromas que hace su hijo. Si yo tuviera su edad hace un rato, iría ese tipo de huevada. Pero ya una persona en mi vida ya no se puede hacer esa cosa. Aunque ganas no me quedan. Aunque no ganas no me quedan. Nancy Agreda. Buenas noches. ¿Cuál es el país que aún no visitas y te encantaría viajar? Uy, son demasiados. Pero ahorita estamos en un concurso. Ya entonces ya están todos los saludos perfectos. Vamos a empezar con el concurso. Ahí está. Ahora sí nos saluda Edgar Tico Perono. Buenas noches. Saludos. Muy bien. Bienvenido seas. Ahí está. Ahí está. Disculpe. Si eran dos años más arriba, eras tú. Y eres Aspillaga. Claro. Sí me acuerdo. Ahora sí me acuerdo de quién eres. Bienvenido seas tú. Bienvenido. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos con el concurso? Ahí nos mandan un saludo más desde Suyana. Pero ya vamos a empezar. Ok. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata este concurso? El concurso se llama Tila Tres Cosas D. ¿Ya? En este caso, hoy día, van a ser tres cosas de El Caribe. Porque usted está viendo el mapa que está atrás mío. Es El Caribe. Que es un subcontinente, una subregión del continente americano. ¿Ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a decir una palabra, una frase, una idea del Caribe. Y usted va a escribir tres cosas que sepa de esa frase. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo Perú. Usted va a poner tres cosas que usted sepa del Perú. ¿Ya? Pero para eso tiene que usted piense. No es apuro. No hay el gana-gana. Lo más rápido, no. Bueno, lo más bacán de este concurso es que usted exprese su conocimiento, lo que usted sepa, pero principalmente, aparte de eso, aparte de mostrarnoslo de usted, lo que queremos es nosotros aprender más del Caribe. Qué más cosas se saben y qué visión tienen las otras personas de lo mismo que yo también conozco, por así decirlo. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Por favor, no se apuren en poner cualquier cosa. Ahora, si quiere poner humor, ponga humor. No hay ningún problema. No insulte nada más, ¿ah? Sin insultar. Pero humor, por supuesto. Si no sabe algo, dígale algo. Humor no hay ningún inconveniente. La cosa es reírnos, divertirnos y a la vez, de tactico, este, ¿cómo se llama esto? Aprender. ¿Ya? Muy bien. Todo es importante, tanto aprender como entretenernos. Pero no vamos a, por aprender, vamos a dejar de entretenernos. Y por entretenernos, no vamos a dejar de aprender. ¿Ya? ¿Ya? Así que empiezo yo, entonces, con la primera palabra, la primera frase. Y usted tiene que poner tres cosas. No hay apuro, como repito, tómese su tiempo, pero hágalo chévere. ¿Ya? La primera palabra, la primera frase es, Riviera Maya. ¿Ya? Riviera Maya. Diga tres cosas que usted sabe de la Riviera Maya. Y mientras tanto, vamos a ir leyendo un mensaje de Lorenz Canares. Le tocaba en chévere, es de la puta madre. Sí, más, sería genial. Pero él vive en Piura, pues. Él vive en Piura. ¿No? Con él, con él, con ese pata, yo, olvídate. Imagínate, no nos meteríamos por... Sería un cara de la risa, se han venido juntos. No lo dudo. A ver, muy bien. Entonces, ahí nos mandan saludos desde nuevo. Jackson. Hola, Roberto, buenas noches. Desde Iquitos, viéndote con familia. Muy bien, gracias, bienvenidos. Iquitos, ya voy, ya llego. Supuestamente, espero ir yo pronto. Porque si las cosas siguen jodidas, voy a tener que... Ya tengo mi boleto comprado para la primera semana de septiembre. Muy bien. Pero no sé si las cosas siguen así complicadas. Muy bien. Entonces, ahora viene la primera respuesta. Abel Sierra dice, el Caribe, playas, arena y ron. Mira tú, muy bien. A ver. Creo que te has hecho una pregunta del Caribe, Riviera, este... Mexicana y pones el Caribe, no se llama malo. A ver, muy bien. Ahí viene. Josué Duarte, Tulum, Majahual y Cancún. Perfecto. Lorenz Canares, turistas. Playa y Sol. The Príncipe, Juvian Horn, Brony. Playa del Carmen, turismo estadounidense y Isla de Cozumel. A ver, después viene Jorge Medina. Xcaret, Tulum y Cochinita Pilbil. Muy bien. Xcaret es un parque temático. Muchas personas no saben lo que es, pero Xcaret es un parque temático en la Riviera Maya. Después, Francisco Mendizábal. Tulum, Quintana Roo, Isla Mujeres. Tulum, yo creo que todos... No sé si todo el mundo lo conoce, pero Tulum son unos restos arqueológicos mayas en la costa de la Riviera Maya. Playas, México y turismo. Malenio Hurtado, muy bien. A ver. Hotel, Margarita y Corona Beer. Muy bien, eso es Abel Sierra. Jaqueline Gutiérrez, paraíso tropical, cultura y gente bella. Felipe Morales, Playa del Carmen, Tulum y Omaya. Omaya, yo no sé lo que es. Omaya, no sé lo que es. Es Maya, Omaya. Omaya no conozco, pero debe haber algo. Muy bien. Después viene Pedro Fraire. Sargazo, Coral y Suared. Muy bien. Omar Mendoza, Caribe, Yucatán, Playa del Carmen. Muy bien. Juan Carlos Cárdenas Vallejos, Yucatán, Cancún y restos arqueológicos. Ruínense esa otra cosa, restos arqueológicos. Usted estudió turismo y hotelería, caballero. Muy bien. Mauricio René Ledesma, destino turístico más visitado de Latinoamérica. Cultura Maya y Spring Break. Entonces es destino más turístico visitado de los dos lados. Ese es el secreto de Cancún, que recibe visitas de todas partes. De Riviera Maya en general. Tony Cedillo, pirámide. Cenote es muy bien. Cenote, ya decía, ¿cómo nos dicen cenote? Falta mexicano, dije yo. Cenote y turismo extranjero. Muy bien. Carlos Francisco Roja González, restos arqueológicos mayas, Cancún e Isla Mujeres. Muy bien. Isla Mujeres es un lugar muy paradisiaco del cual yo tengo que conocer. No he ido. Carlos Marchena, Cancún y turismo submarino. Muy bien. Muy bueno. El turismo submarino es uno de los mejores del mundo. El turismo submarino es uno de los mejores del mundo. Comparable con la gran recife de Australia. Lucas 77. Laura Bozo, Cancún y Gringo. Laura Bozo, ¿qué tiene que ver con la Riviera Maya? Tú relacionas a Laura Bozo con Riviera Maya, chochera. ¿Qué pasa? Deja un poquito de lado la TV novela y cambia. Cóprate un México desconocido. Muy bien. Hotel, Xcaret. Ah, Hotel Xcaret, bueno. Pero Xcaret creo que es más que hotel, ¿no? Pero bueno, Xcaret, relleno negro. Mira tú, claro, arena blanca. Relleno negro es un... Comen, ¿no? En Yucatán. Yo no he comido. Es bien rico, sí. Muy bien. A ver. Yo soy Nicandro. Chile, limón y maíz. No, pues, ¿cómo? Chile, limón y maíz de la Riviera Maya. A ver. Explore. Ese es otro parque temático. Sargazo, terminal de busesado. Mira tú. Gracias por el honor que me cumple con el terminal de busesado. Rubén, Brony. Dubái Tropical. Son Hotelera. Y Chetumal. Ok, muy bien. No se le das a los americanos porque te van a molear. En el centro. Cancún no está ahí. Mira tú. Lugar donde llegó primero. A Cancún no está en la Riviera Maya. Cancún es más al norte. No consideran Riviera. No, pero en Riviera Maya es todo. Ahora ya hay una parte de Cancún en esa parte. Riviera Maya creo que es todo, ¿no? Lugar donde llegó primero Hernán Cortés. Muy bien. Cozumel. Ah, mira tú. Tiene más turismo que Brasil. Mira tú. Claro. A ver, ¿qué dice en Gallardo? Cozumel, la isla donde llegaron los primeros españoles que invadieron México. Mira tú. Agua cristalina y turquesa. Una de las mejores playas del mundo. Ah, esto. Muy bien. Uno sabe que Cozumel llegaba. Mira qué loco, ¿eh? Ah, Conras. Ahora entiendo un poco un graffiti. No, ¿dónde es un graffiti? Un mural que vi yo en Cozumel. Ahora lo entiendo. Ah, no sabía ese detalle. Un mural muy bonito. Muy bonito que vi ahí pintado por un grupo, por este, por este, no por nadie en particular, ¿no? Digamos, por un grupo de gente, qué sé yo. Mira tú que ahora entiendo un poco. Mira, me quedo así como pensando. Ahí llegó. Por eso era ese mural. Ahora entiendo yo. Muy bien. A ver. Sauna Music and Relax. Meteorito. Cultura prehispánica. Identidad. Ya, claro. Sí, sí, sí. El meteorito dicen que llegó. No dice no. Cayó ahí. Pues claro. ¿Tan cuándo está en la Riviera Maya? Mira tú. No sabía. ¿Pero no se le considera Riviera Maya? Porque yo lo veo en los folletos, bueno, folletos turísticos, ¿no? Este canal es de viajes, pues. No es de... Ya quisiera ser National Geographic. Algún día será National Geographic. Yo soy Nicandro. Mayas, playa y cenote de eso. Muy bien. Francisco Mendizábal. Amaneceres. Escritura maya prehispánica y zona hotelera. Muy bien. A ver. Juan Carlos Peralta Espinosa. Ceviche. Arena blanca y arrecifes de coral. Muy bien. Pero el ceviche creo que es de Sonora, pero bueno. Jorge Medina. Es correcto. Uno fue uno aparte de la Riviera Maya. Muy bien. Muy bien. Ok. Carlos Francisco Rojas González. Isla Holbox. Arrecifes y tiburones ballenas. Muy bien. Es otro lugar precioso. También me han dicho la isla Holbox. Muy bien. Después viene segunda barrera de coral más grande del mundo. ecoturismo y acuario natural. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a acabar con la segunda intervención. Se dice la segunda. Ah. Muy bien. Entonces, voy a explicarles rapidito por si alguien llegó después para que sepa. Estamos haciendo un concurso donde, como se ve en el Caribe, usted tiene que decir tres cosas que se le ve que sepa, sepa de lo que yo voy a decir. Dice la explicación al revés. Yo voy a decir una frase, una palabra que tenga que ver con el Caribe y usted va a escribir tres cosas, se podrán hacer comas para poderlas poner. Ahorita, por ejemplo, hemos mejorado. Este es el tercer o segundo concurso que hago de este tipo y está muchísimo mejor. Ya no conversan entre ustedes. Es todo mucho más joven. Entonces, yo le voy a decir para que vaya pensando con tranquilidad poniendo de la siguiente frase. La siguiente frase. La siguiente palabra es Jamaica. Jamaica. Mientras tanto, vamos a ir contestando un poco y viendo más mensajes. Es de Abel Sierra, que no dice Hooters. Hooters, como bien sabemos, es una cadena gringa de bares, de sports bars. Discoteca Cocobongo e Imperio Night Club. Muy bien. Después viene también Carmen Cochran. Playa del Carmen. ¿Cómo no vas a decir tu Playa del Carmen? Pues, Carmen, tienes que decir Playa del Carmen. Te corresponde. Uno de los lugares más atractivos, más turísticos, perdón, de México, donde se casó Paulina Rubio y Colat. Ah, mira, se casaron en la revista. Mira todo. Felipe Morales. La Riviera Maya está en Quintana Roo y no en Yucatán. Y Cancún está en Quintana Roo. Yucatán es al norte, ¿no? Es así. ¿No? Es de Yucatán. Y para este lado está Campeche y para este lado está Quintana Roo. A ver, muy bien. Buenas noches. Nos saludan. Buenas noches, Roberto. Saludos desde Cajamarca. Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar. Ya viene a ser con Jamaica. ¿Dónde está? Yo me fui más para allá. A ver. Ahí está Jamaica. Muy bien. Empieza. Saludos desde Chiclayo. Nos mandan saludos de Chiclayo. El norte de Lima. El norte de Perú, perdón. Muy bien. El norte de Lima, perdón. Gente de raza negra. En inglés. Muy bien. Kingston es la capital. Rubión Boni. Bomali. Cultura Rastafari. Isla conocida por su gente negra. Como este señor. Esto no conoce mucho el Caribe. Porque el Caribe todos son negros. Pero bueno. A ver. Después viene Kiski. Marihuana. Reggae. Y Usain Bolt. Usain Bolt es el... Es de Carreras, ¿no? O... De Carreras. Usain Bolt. Que el que hacía así. Este es Usain Bolt. Es un semidiós en Jamaica. Yo las veces que iba a Jamaica, he ido a Jamaica muy poco. Pero cuando iba a Jamaica, era como que... Thousand Bolt era poco menos. No es así ya. Pero olvídate. La gente que es loca. A ver. Tony Cedillo. Marihuana. Reggae. Y homofobia. Mira tú. La homofobia. Eso sí. Es en todo el Caribe, igualito. Francisco Mendizaba. El Bob Marley. Jerk Chicken. Muy bien. Jerk Chicken. Y mota. Eso. El Jerk Chicken. Ese es el plato típico. Hay en Jamaica. Todo el mundo muere por el Jerk Chicken. Es una especie de pollo. Como el pollo en la brasa. Pero con sus recetas de ellos. Con sus sazonadores de ellos. Pedro Freire. Rastas. Marihuana. Y reggae. Muy bien. Con leña y fuego. USA. Usain. ¿Qué es que suena rarísima? Usain Bolt. Bob Marley. No están diciendo uno que es bien importante. Agua en Jamaica. Patuá. Y Skin Bleaching. Mira tú. Skin Bleaching. Eso no lo sabía. No creo. ¿Sí? Yo creo que es her. Her algo. Del pelo se la lazan. Pero la piel. Bueno. No sé. A ver. Patuá. Eso es en Jamaica. No. El Patuá es. Tienen que ver países con francés. O Patuá también hay en Jamaica. No sé. A ver. Jennifer Marín. Buenas noches Roberto. Saludos de Cajamarca. Perú. Muy bien. Bienvenida. Pepe Vázquez. Bob Marley. Playas y reggae. Muy bien. Jorge Alberto Manso. Marihuana. Playas y el reggae. Mira. Todo el mundo que hace parecido. Mauricio. Bob Marley. Calipso. Y Olor a Canadá. Eso. Olor a Canadá. Muy bien. Bueno. Eso tiene que quedar. Sarai. Bob Marley. Kingston y marihuana. Muy bien. No. Siendo alguien de estos niños. Es parte de la cultura local. Que no solamente Jamaica. Todo el Caribe. Pero como Jamaica exporta más su cultura. Por su música. Por todas estas expresiones artísticas. Todo el mundo relaciona marihuana con Jamaica. Pero la marihuana. En el Caribe la tienen por la religión africana. Rastafari. ¿Ya? Y por supuesto porque es muy divertido. Entonces ya le da. Pero no es que tú puedes fumar ilegal. Tema cultural. ¿No? Tema cultural. A ver. Edgar Tico Perano. Bob Marley. Marihuana. Y morenas lindas. Muy bien. Joaquín Gutiérrez. Reggae. Negro. Y mari. Mari. Marihuana. Negro. Es una de las playas más famosas. Y los resort que hay ahí. Muy bien. Omar Mendoza. Bob Marley. Y Usain Bolt. Y Reggae. Muy bien. Abel Sierra. Kingston. Jamaica. Yerkoff. Y Flor de Jamaica. La Flor de Jamaica es de ahí. Yo creo que no. Le han puesto ese nombre porque no sé. Porque en México le dicen a no sé cuánto China. Y es porque la Flor de Jamaica es oriunda de ahí. No sé. Usted cabrero. Yo dudo y me paro en el tema porque usted sabe de comida. Usted está relacionado con temas gastronómicos. Así que me gustaría que. Voy a averiguar ahora si la Flor de Jamaica es de ahí. Porque yo he estado en Jamaica y jamás he visto a nadie que tome esa vaina. En México en cada esquina. Así que no sé si será eso. ¿Será como el tema del pisco y el chile? No sé. A ver. Julio especulando. Wheat. Reggae y rastas. Muy bien. Alejandro. Usain Bolt. Bob Marley y reggae. Muy bien. Usain Bolt. Reggae boys y Etiopía. Etiopía. Claro que sí. De ahí vienen los rastafaris. Perdón. Claro. Pero Etiopía. Etiopía. Bueno. No importa. Felipe Morales. Marihuana. Usain Bolt. Ex colonia inglesa. Eso. Muy bien. Claro. Usain Bolt. Reggae y Marley. Muy bien. A ver. Pero la Flor de Jamaica es mexicana. No es tipo. Bueno. No sé. Nosotros somos peruanos. No sabemos. No nos metamos en temas que no se vamos. ¿No? Que no nos gane el querer decir algo. Que lo contesten ellos que saben más. Creo yo. Lucas 7-7. Bob Marley. Hijos del viento. Eso sí no lo que es. No sé lo que es. Hijos del viento. Marihuana. Muy bien. Malenio Hurtado. Montañas. Claro que sí. Bosques pluviales. Claro que sí. Y playas con arrecifes. ¿Hay arrecifes en Jamaica? Eso sí no lo sé. Pero debe haber. Pero las montañas sí. Y hay un producto que tienen que decirlo. Que es muy famoso. Falta que lo digan. A ver. Tony Cerillo. Sean Paul. Bandera verde y amarilla. Y agua cristalina. Muy bien. Oscar Lichea. Reggae. Calixto. Calixto. Calipso. Y Jamaica Bajo Cero. Ah, mira. Toda la película. Muy bien. A ver. Abel Sierra. Jamaican Airlines. Ron Appleton. Y Chicken Jerk. Jerk Chicken. Creo que es. A ver. Carlos Marchena. Pero reggae original. No. Del que hacen ahora. Mira tú el otro. Que tiene que ver ese comentario. Nada que ver. Un comentario fuera de concurso. Así comentizaba. Mi casa. Tu casa. Esa que era. No. Ya mira. Ya empezó. Ya. Al cómic. Empieza el. Empieza el chongo. El chongo. De Jamaica originaria. Una mujer que encontraron los primeros españoles en Cozumel. Mira tú. Cuando estaban descubriendo América. Bandera verde, negro y amarillo. Bomar. Ah, mira tú. Claro. Son islas más grandes. Pero mira tú. Qué curioso. Porque se me ocurriría más que estén cerca de. Bueno. Tenían nexos. Pues no. Comercio con México. Con el antiguo México. A ver. Milton Pérez. Saludos desde el Uruguay. Muy bien. Ocho ríos. Marli y marihuana. ¿No? Eso quiere decir. A ver. Ocho ríos. A ver. La flor de Jamaica es de Asia. Y de África tropical. Claro. La flor de Jamaica no es de Jamaica. No. Es un nombre porque así es. Seguro que el barco llegó de Jamaica. Y ya la gente comenzó a llamarlo así. Y qué sé yo. Pero no. La flor de Jamaica no es de Jamaica. Muy bien. Perfecto. Entonces continuamos. Otra palabra. Les voy a explicar cortito para las personas que recién han llegado. Estos estamos en el Caribe. Y yo les voy a decir una palabra. Una frase. Y usted me tiene que decir tres cosas. Que sepa de eso que yo voy a mencionar. ¿Ya? Tómese su tiempo. Conteste con paciencia. No hay apuro. No hay apuro. No es gana-gana. No es contestar cualquier cosa. Date a pensar un poquito más. La siguiente palabra es Cuba. Así es como lo escucha usted así nomás. Cuba. Muy bien. Ahora pregunta. Abel Cierra me pregunta. Jamaica, hombre. Lamentablemente. Lamentablemente sí. Sí lo es. Y se siente. Y se siente la inseguridad. Lamentablemente te lo tengo que decir que sí. Es uno de los lugares donde yo me he sentido un poquito complicado. Un poquito complicado. Te tengo que decir que también no me gusta mucho hablar de esas cosas. Me parece que es algo negativo. Es algo que puede afectar. Porque una es la sensación de uno. Otro es lo que está ocurriendo. Pero yo sí me sentí que me podían matar en una esquina. Lamentablemente sí. A ver. Tony Cerillo. Olor a Toronto. Inglés difícil de entender y exuberancia. Mira tú. Eso sigue con el tema de Jamaica. Revolución. A ver. Ahora viene con Cuba. Revolución comunista de Fidel Castro. Rona Habana Club. Y Playas de Varadero. Muy bien. A ver. Ahora viene Saray. La Habana Vieja es una de las zonas más hermosas. Cuando Cristóbal Colón descubrió la isla en 1492, creyó que había llegado a China. ¿Ah sí? ¿No era la India? Y la música más popular en Cuba es el song. Muy bien. Perfecto. A ver. Continuamos. José Duarte. La Habana. Castro y Cienfuegos. Eso. Jorge Medina. Habanos. Niurka Marcos. Y Fidel. Walter Arresis. Ya. Tú estás con la pregunta. Bueno. Vamos a leerla igual. Es una pregunta anterior. Con Jamaica. Kingston. Bo Morley. Y Byron Lee and the Dragoners. Miércoles. Que he rebuscado tu tema. Pero bueno. Deben ser que te guste el reggae. El diartico peruano. Balceros. Ron. Y buenos doctores. Paisano. ¿Qué pasa? Casi paisano, perdón. Pepe Vázquez. Fidel Castro. Isla y La Habana. Muy bien. Después viene. Carlos Marchena. Ron. Tabaco. Y La Habana. A ver. Ron. Tabaco. La Habana. El dominó. El dominó es muy importante en todo el Caribe. Pero en Cuba, por supuesto. A ver. Carlos Francisco. Buenavista Social Club. Varadero Comunismo. Muy bien. Francisco Mendizábal. Puros. Coches clásicos. Y ropa vieja. Esa ropa vieja es uno de los platos típicos de Cuba. Se llama ropa vieja. Tony Cedillo. Socialismo. Gente guapa. Y dictadura. Muy bien. Sound and Music and Relax. Celia Cruz. Boxeadores Olímpicos. Y callos. Ah, tienen boxeadores olímpicos. A ver. Cristian Tapia. Fidel Castro. La Habana. Los puros más famosos, creo. Sí, se llaman habanos. Imagínate. Imagínate qué tan famosos que le han puesto el nombre. A ver. Omar Mendoza. La Habana. Bahía de Cochinos. Y Fidel. Muy bien. En Cuba. Con Leña y Fuego. La Revolución Cubana. Santiago de Cuba. Guantáramo. Muy bien. Pedro Fraire. Varadero. Carros clásicos. Y Delgados. Que Delgados. Los cubanos son Delgados. Sí. Pero está cambiando eso. Ya está llegando el azúcar. Lo está procesado. Porque él la exportaba antes. Milton Pérez. Chachacha. Danzón y salsa. ¿El Chachachá es de Cuba? Danzón, sí. El Chachachá no sabía. No lo sé. Jackie N. Gutiérrez. La Mejor Playa Varadero. Malecón y Floridita. Mira todo el Floridita, claro. El Floridita y es donde se inventaron el Daiquiri. Francisco Galvez. La Bodeguita del Medio. Es la Bodeguita del Medio. Prostitución y Havana Club. Mira todo. Qué curioso. Este, el Francisco. Ya, me callo. La Isla de la Juana. Buenavista Social Club. Tierra, el famoso escritor gay de los años 80, Reinaldo Arenas, que se suicidó en Nueva York al estar enfermo. Mira todo. Qué curioso. Él nació Reinaldo Arenas. Mira todo. Acá hay un actor también, Reinaldo Arenas. Mira todo. La Isla de la Juana. La Isla de la Juventud también hay. La Isla de la Juana. Mira todo. Muy bien. Chévere. Gracias, Cristian. Con datos nuevos y originales. Felipe Morales Morales. Varadero. Santiago de Cuba y Guantanamera. Muy bien. A ver. Viene Lucas 7-7. Pidel Castro. Habano y Comunismo. Muy bien. Me manda saludos. Ya está llegando. Ricardo Briseño. Muy bien. Bienvenido. Adelante. A ver. Barrón Salamanca. Cuba lamentable situación. Cuba de lindos chicos y chicas. Impotencia de no poder hacer nada para ayudarlos. Si puedes ayudarlos ahora. Si tú eres un usuario de YouTube, conéctate con la gente que está en Cuba y ve sus videos. Entérate un poquito. Y hay bastante. Puedes hacer bastante. Hace bastante que estando apoyando a esta gente. Muchísimo. Muchísimo más de lo que uno se puede imaginar. Estar simplemente viendo sus videos. Dándoles likes. Esa es la manera que uno tiene que apoyar ahorita. Desde lo que hacemos nosotros. Desde lo que hacemos nosotros. En nuestra vida. Enterarnos un poquito más de ellos. Conversar con otras personas. Oye, miren Cuba. Esto es así. Siempre eso es muy importante. Lo que podemos hacer desde nuestras propias tribunas. No es mandar plata. Ni pagar una revolución. Esas son cosas. Nosotros en nuestra tribuna. Porque nosotros tenemos nuestra vida. En términos de nuestras cosas que hacer. Apoyando de esta manera. Interesándonos por Cuba. A través de sus youtubers. Estamos haciendo muchísimo más que si no lo haríamos. ¿No? No sé. Eso no me va a ahorrar mi consejo. Pero bueno. ¿Dónde voy? La idea coctela. Eso. Hotel Habana Libre. Claro. El Capitolio. Haceo del Prado. Y la timba cubana. Mira tú. Claro que sí. A ver. Después tiene Orca Arlichea. Fidel Castro. Raúl Castro. Dictadores. Eso. Muy bien. Todo ahí es homónimo. Todo lo mismo. Una matancera. Celia Cruz. Y Willy Chirino. Muy bien. Qué buena esta. Dan Alvar. La tremenda corte. Sus autos antiguos. Te faltó uno. Se te escapó seguro el team. Hoteles de lujo. Bellas mujeres. El malecón. Y dominó. Muy bien. A ver. Ahí viene Abel Sierra. Aeropuerto. José Martí. Rona Vanna Club. Y cigarros de tabaco. Muy bien. Josué F. Atletas. Médicos y playas. Mira tú. Qué curioso. A ver. Mauricio. Casinos antes de la caída de Batista. Sede originaria del Romba Cardí. De clave social y económico. Por supuesto. Eso es. Malenio Hurtado. Comunismo. Castro y Puros. Muy bien. Juan Sánchez. Malanga. Eso. Malanga. Mamey y Santería. Malanga es una especie de papa. Una especie de duca. Una cosa. Malanga se llama. Y el Mamey es la fruta. Y la Santería es la religión que el comunismo no pudo quitar desde la cabeza de la gente. Porque era escondido. Una cosa así truculenta. Y en lugar de desaparecer con los años. Porque ya estamos viviendo en una época más civilizada de la gente. No es así. Eso se quedó ahí en el cerebro de las personas. Y ahora es fuertísimo. Fuertísimo. Por eso se ha hecho. Esa Santería ha habido en toda América. Ha llegado con los esclavos africanos en toda América. En Colombia. En Venezuela. En Ecuador. En Perú. En toda Centroamérica. En toda Argentina. Chile. Porque ahí no había tierras que trabajar ni nada de esas cosas. Pero donde hubo migración. Perdón. Donde hubo esclavos africanos había Santería. Pero en Cuba se ha prevalecido. En gran parte. En gran parte. Por el tema de la dictadura de Castro. Pues aumentó eso. Hector de Castro. Porque yo las regiones. Pero ahí está como una así clandestina. Qué sé yo. Ahí quedó en la mente de la gente. Y ahora es terrible. Pero bueno. Bueno. Terrible como todas. Igual que las. No es ni mejor ni mejor que las otras. Aldo Giuseppe. Fidel Castro. Puros y mujeres. Muy bien. Puros mujeres. Alejandro. Yate Granma. Sigue. Rinde. Huyeron. Huyeron de México. Fidel Castro y el Che. En clave español. Uno de los últimos dos comunismos del mundo. Uno de los pocos que queda. A ver. Lucas 7-7. Lo de buenos médicos es un mito totalmente. Un cuento. Eso. Es una muy buena clara. Un cuento. Una leyenda urbana. Si no creen. Pregunten a los venezolanos. Ya que para todo te recetan paracetamol. Obvio no todos. Claro. Es un mito. Es uno de los muchos mitos de Cuba. ¿No? Pero bueno. Tú sabes que. No tendría por qué. Y yo no entiendo por qué tendría que ser una cosa bien. ¿No? Porque es como que todo. Todo lo que venga de esa dictadura siempre va a ser así. Pero bueno. Hay gente que dice que no. Peruvian Broni. Raúl Castro. Miguel Díaz Canel. Y la doctora Polo de Caso Cerrado. Mira esto. A ver. Tony Cedillo. Bloqueo de Estados Unidos. Mira esto. Gente con buen nivel educativo. Y chavitos. Uy Tony. Estás en la. Ya. No importa. Estás en la calle. Sí. Pero no importa. O sea. Respeta tu opinión. A ver si era la bodeguita. La bodeguita del medio. Vehículos rusos. Y el CUC. Muy bien. El CUC. Es el solar. La moneda. Una moneda que crearon ellos para el turismo. Para poder robarte 10% de tus ingresos. De tu plata que vas a gastar en Cuba. Aparte que vas a gastarla con todo el gobierno. Porque no hay otra forma que tú gastes. Sobre todo cuando crearon el CUC. Ahora hay el distinto. En esa época. Era para que gase la gente. Y aparte te quitaran 10%. Qué loco. ¿No? Qué loco. Esa huevada. Qué loco. Cuba es insólito. Talén y Hurtado. Los balzeritos por cierto. A ver. Francisco Menizaba. El Fast and Furious. Entre la Florida y la península. Crisis de misiles. Alexander Raúl. El Juana la Cubana. Charanga Banera. Y Cuba Libre. Muy bien. Ronald Rocha Palomino. Azúcar. Playas. Puros. Pésimo internet. Ceyla Cruz. Muy bien. Azúcar tenía que ver con Ceyla Cruz. Totalmente interconectado. A ver. Muy bien. Mauricio. Hemingway. Base militar de Estados Unidos. Y bloqueo económico. Pero no hay. Bueno. Si hay un bloqueo. Por supuesto que sí. No voy a decir que no hay. Walter Arresis. Plaza de la Revolución. Muy bien. Malecón y Guantánamo. Pedro Fraire. Chile Habanero. La Española. No. La Española no. No es porque es la Española. La Española es esto. Esto es la Española. Esto es que es raro. Esto es la Española. Y esto es Cuba. No. Perdón. Esto es la Española. Y esto es Cuba. O sea. Esto es la puta de Jamaica. Es que no puedo. Qué horror. Ahí está Cuba. Esto es Cuba. Y la Española no puedo. Bueno. Cuba no es la Española. No es más fácil. A ver. Eduardo. Martí. Macedo. Y Fidel. Muy bien. Tres personajes. El Maceo es este. Nació en Venezuela. Edgar Tico Peruano. Cera Cruz. Gloria Estefan y Puros. Muy bien. Saimara Marrero. El Malecón. Un Cuba Libre. Y Huahuanco. Huahuanco. Perdón. Huahuanco. Claro. Pepe Vázquez. Cera Cruz. Pesos Cubanos. Y Varadero. Muy bien. Aldo Giuseppe. Capa Blanca. Mejor agendresista del mundo. Mira. Todo 1934. Mira tú. Capa Blanca. Así se llama. La Habana. Y la Rumba. Edgar Tico Peruano. Celia Cruz. Gloria Estefan y Tres Patines. Muy bien. Abel Sierra. Cubana de Aviación. La desaparecida casi. Aeroflot. Y AeroEuropa. ¿Qué tiene que ver con Cuba? Y Aeroflot. ¿Qué tiene que ver con Cuba? No. Cubana de Aviación nomás. Aeroflot. ¿Por qué? Cuando fuese había un avión Aeroflot en el aeropuerto. A ver. Muy bien. Perdón. A ver. Omar Mendoza. Tres Patines. Celia Cruz y el Tropicana. Por supuesto. A ver. Raro. Recién dicen el Tropicana. A ver. Cristian. La isla de la Juana. Fue el primer nombre que le dieron los españoles. Ah. Mira. Tú no sabías. Pedrito el paquetero. El paletero. Claro. La fortaleza del bueno. Sabía que el primer nombre de la isla de Juana le pusieron el nombre de la isla. Primero. Mira. Tú no sabías. Qué buen dato. El de artigo peruano. Gloria Estefan, Celia Cruz y Tres Patines. Peruvian. Ya no contestan tanto. Las santerías de origen de las fulas de Nigeria y abundan en los llanos del Orinoco. Abundan. Sí. Muy bien. Luis Fernando Padilla. Carmen Tulumi azul turquichochera. Todo quedado atrasado. A ver. Walter Arresis. Tres patines. Varadero y Javier Sotomayor. Récord mundial en salto alto. Mira todo. Qué buena. Javier Sotomayor. Bien. A ver. Está muerto. Está por ahí. A ver. Perdón. Alejandro. En el yate Granma salieron Fidel y el Che con decenas de personas a bordo. Sacan el yate una vez al año para hacerle honores. No. Está en un museo. No le sacan el yate. Está en un museo puesto. Sacan el. Meten al agua. No creo. Está en un museo todo de vidrio. Tú lo puedes ver. No. Que lo van a sacar. Es un sitio que tú entras. Yo tengo ahí. Puedes ver los videos. Eso no lo sacan. Que lo van a sacar de ahí. ¿Para qué? Saimara Marrero. Malecón. Un cubalibre guaguancó. Lo has puesto dos veces. Saimara. A ver. A ver. Abel Sierra. Poco trabajo. Poca industria. Y mucho tiempo para estudiar y bailar. Eso. Sí. Lo cual no es necesariamente lo que todos quieren. ¿No? El tema es cuando el gobierno te obliga a que sea así. Algunos están felices. Pero hay otros que no. Esa es la falta de libertad. Canal de prueba. Acabamos de llegar. Expliquen qué es lo que tenemos que decir. Muy bien. Ahora vamos a esperar. Espérate que ya termine con esto. Y empezamos. Estoy ya checando la hora. A ver. Bronny. Lugar de culto de todos los chairos chavistas. Y otros rojos más. Sueldo mínimo. No. 20 dólares. No. Menos de 20 dólares. 10. 15 dólares. 20 dólares. Sepa lo que hagan estudiado en la universidad. La prisión gringa de Guantánamo. Canal de prueba. Tiene que decir todo lo que sepa de Cuba. Chico. 20 dólares. No. Ya quisieran. Tienen 10. 15. 12. Sí. Por supuesto que entre 10, 15, 12, 20. La misma huevada. Eduardo Ávila. Maceo. Nació en Santiago de Cuba. El padre es el. De él. Ah. El papá es. Ah. Perdón. Perdón. Es el papá. El. Y tú sabes porque eres de Ciego de Ávila. Eduardo es. Está bien. Yo te creo. El el papá. Entonces. Creo que sí. Creo que antes lo he dicho y me han corregido lo mismo y sigo hueviando. A ver. Tón en cedillo. Sí hay bloqueo. No por eso es buen gobierno en universidades gratuitas por los cubanos. Pero no es solamente empleos bien remunerados. Sino. Tiene un bloqueo. Bueno. Oscar Lichea. Pablo Milanés. Eso. Silvio Rodríguez y Benny More. Bueno. Jerome Orme. El guaguango. Guaguancó debe ser. La bodeguita del medio y varadero. Muy bien. Abel Sierra está ahí contesta 30 veces. Según los diarios en Moscú y Madrid con Aeroflot y en Europa. Son las pocas ciudades que tienen frecuencia de Aeroflot. Sí. Pero eso no tiene que ver con Cuba. Por favor. No sé qué feo. Chochera. El parco parece peruano tú. A ver. Lo sigue luchando. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Muy bien. Ahí está. Yuresta está buena. Boniato. ¿Ustedes saben qué es Boniato? Boniato en Cuba se le dice El Camote. Vedado. Muy bien. Que es un barrio de La Habana. Y Centro Habana. Es otro barrio de La Habana. Muy bien. Peruvian Broni. Gracias. Muy bien. Ya le explicó. Yo por suerte me lo puso acá. Ya. Rápidos y furiosos. Pulgencio Batista. Arroz a la cubana. Arroz a la cubana en Cuba. Nunca habita en la rosa la cubana. Ni existe en Cuba. Por ejemplo. Línea uno. Lavado de cerebro. Chivatos y miseria. Mira tú. Chivatos. ¿Qué le dirás tú? Chivatos. Porque no puedes decir chivatos porque tienen una dictadura así. Porque toda Latinoamérica serían chivatos. Pero no han tenido dictaduras por 200 años casi. No han dictaduras. Pero lavado de cerebro sí. El lavado de cerebro más fuerte de Latinoamérica es en Cuba. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y es triste. Es bien triste eso. Muy bien. Walter Arresis. El Tropicana. Cueva Saturno. Y José Joaquín Palma. Poeta. Autor de la letra del himno nacional de Guatemala. Ah, mira tú. Sí, sí. No sé eso. Sí, sí. Eso sería genial también cubano. Es algo que no está en común. Nos explica para poder entender un poco. ¿No? Mira tú. José Joaquín Palma. Poeta. Autor de la letra del himno nacional de Guatemala. Mira tú. Escúchame. Qué buen dato. ¿Qué lo sabía? No había un momento. Muy bien. Miguel Sierra. Gineteras. Hambre y quieren dólares. Mira tú. Ray Pacal. El agua de Jamaica se conoce como Sorrel Drink en Jamaica. Y otras islas del Carribe. Ya, pero el origen. A ver. Abel Sierra. Chochera. Entonces eres peruano. Entonces me estoy dando cuenta que eres peruano. Te voy sacando la peruanada, compadre. Mucho. Estoy en el canal. Estoy urbanizando. A ver. Luis Fernando. Isla. Antillas y Negritos. A ver. Eso que es Jamaica. No. Porque Cuba no. A ver. Abel pregunta en Cuba y no hay Cuba. No. No hay Cuba. Recién hay dólares. Imagínense. Va a haber. A ver. Muy bien. Entonces ya empezaron a conversar. Empezaron a hacer diálogo. Muy bien. Entonces ahora continuamos con lo siguiente. La siguiente. A ver. Muy bien. Entonces ahora vamos a explicar rapidito para las personas que recién han llegado. Están haciendo un concurso. Yo voy a decir una palabra, una frase y usted va a decir las tres cosas que piensa de eso que estoy diciendo yo. ¿No? Y nos encontramos en el periodo. Entonces la siguiente es comida caribeña. A ver. Ustedes digan. Comida caribeña. A ver. Después hay un comentario gracioso. Torta cubana. Excelente sistema de gobierno, etcétera. Mira tú la tienes. Tu etcétera te dice qué tan clara la tienes toda. Ah. 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 Y todavía hay gente inocente que pregunta esto, ¿no? Dice. ¿Cómo has sido lavado el cerebro en Cuba? ¿A qué te refieres? Chachera. No te voy a poder contestarte porque estoy en un concurso. Pero si quieres saber un poquito más en ese mismo canal, por mientras si quieres puedes ir a ver los videos que yo he hecho en Cuba. Son como veintitantos videos. Más o menos ahí saca tus propias conclusiones. Muy bien. Empieza con la gastronomía caribeña. Arroz. Pero así nomás arroz. ¿Cómo? Arroz. Cerdo asado y ron. A ver. Muy bien. A ver. Demórense en contestar. No contestes tan rápido, ¿eh? Pero demórense porque esa es la idea. A ver. Christian Gallardo. Plátanos. Arroz. Puerco y frijoles. Muy bien. Ahora viene. Abel Cierre. Arroz. Frijoles y plátanos frijoles. Frijoles y plátanos frijoles. Muy bien. Miguel Cierre. Roberto, me dices a mí. ¿Qué opinas de cuando vas a viajar? Lamentablemente estamos en medio de un concurso y no puedo. Disculpa, Miguel. Muy bien. Continuamos. Gallopinto. Chicharrón y frijoles. Gallopinto del Caribe o gallopinto de Centroamérica. A ver. No sé qué es de Centroamérica, pero bueno. York Chicken. Leche de coco y no sé qué más. Muy bien. No importa. Con leña de fuego. Gallopinto. Arroz con habichuelas. Muy bien. Bueno, si no, tú no lo traes. Jaqueline Gutiérrez. Patacones, por supuesto. Arroz con coco. Claro que sí. Y mariscos. Muy bien. Saimara Marrero. Pasteles de masa. Mofongo. Alcapurias. Alcapurias. Alcapurias no sé lo que es. Mofongo se ha comido. Pero Alcapurias no sabría decir qué cosa es. Pasteles de masa. Mira, tiene buena pinta. Suena bien. Tiene buena pinta. Francisco Galvez. Mojito. Sancocho. Y arroz con coco. Mira todo. Claro, el arroz con coco. Qué rico. Miguel Sierra. Ropa vieja es el plato de Cuba. Arroz y frijoles. Ah, ok, ok, ok. Frijoles, Gabriel. Frijoles, cazabe y aguardiente. Muy bien. Y Fernando dice, voy a verlo muy bien. Perfecto, gracias. A ver. Comida caribeña. A ver. Arroz pelado que es de República Dominicana. Las arepas de huevo que son de Santa Marta en la costa del Caribe colombiana. Y un tercero, el ñame, que es un tubérculo. Claro que es un tubérculo. Mira, este pata iba a ir a ver los videos y ahora le pregunta qué tal son las cubanas. Maña, que el pata. A ver, Eduardo Ávila. Congris. Congris, creo que le dice, ¿no? Congris. Tostones. Y Claria. Claria no sé lo que es. El Congris he escuchado. He escuchado, pero no sé lo que es tampoco. Tostones es bien rico. Congris creo que le dice. A ver. Abel Sierra. Arroz amarillo. Chicharrón de pollo y patacones. Muy bien. Milton Pérez. Sancocho costeño. Chicharrón de pescado y arroz con coco. Ese arroz con coco ya para qué lo dije. Se lo está viendo en el apetito. Qué rico es el arroz con coco. Carlos Marchena. Mangú dominicano. Mira tú, mangú. El sancocho. Majarete puertorriqueño. Eso majarete, mira, he escuchado. Es como con diferentes carnes, creo, ¿no? Majarete, si lo he escuchado. Majarete puertorriqueño, mira tú. Walter Arresis. Bao. Caribe de Nicaragua, mira tú, Bao. Tapado, ese de Guatemala, claro. Y Ajiaco. Mira tú, el Ajiaco, claro. El Tapado, sí. No lo he visto. Alejandro. Dinos en dónde se come mejor en el... No, pues mira, el otro. Hay gente que le da placer romper las reglas y hay gente que le da placer cumplir las reglas. Una vez yo leí eso en un artículo. Es bien loco. Es bien loco. El día que yo me case, me quiero casar con alguien que le dé placer cumplir las reglas. El enfermarín. Sancocho. Chicha criolla y bollos. Mira tú, chicha criolla. ¿De qué será hecha la chicha criolla? ¿De qué será hecha la chicha criolla? Chicha criolla. ¿De qué producto? ¿De maíz será? ¿O de alguno...? ¿O de ñame? ¿O de casabe? ¿O de piña? ¿Cómo se llama esto? De yuca. Sound and music and relax. Bistec encebollado. Ceviche de mango. Y plátano frito. Muy bien. El ceviche encebollado, pensé que es de española o de por ahí. No sé, pero bueno. A ver. Después viene. Leonardo Love for Science. Muy típica de las empanadas en el sur del Caribe. Mira tú que al lado de Sudamérica. Y en la zona de Cuba, la española y las antillas menores del plátano frito. Muy bien. Leni 1. Cameron Díaz, Ana de Armas y Eva Méndez. Ah, mira tú. Cameron Díaz es de dónde? Cameron Díaz. ¿De qué parece? Ana de Armas, no sé quién es. Y Eva Méndez. Primero si son mujeres. El ajiaco es de los Andes. Ya, y dale con el Perú en Brani. Ese es taquitintel, pero de todas maneras. Con el cedillo. Cachampa. Empanada venezolana. Y los tequeños ese no es del Caribe, ¿no? De Venezuela sí. Pero no al Caribe. Porque los teques, o los teques están en el Caribe. Uy, ahora me cagaron que estoy en el Caribe, no sé. Me dite postre, a menos no sé. Por ahí que si es así. Canal de Prueba, plátanos de olla, arroces y crustáceos frescos. Muy bien. Felipe Escobar, es buffet, buffet y licuores. Muy bien. Ese es tu viaje al Caribe. A ver, Curre Beliceño también ha habido, mira tú. Muy bien, a ver, otro más. Los que ponen uno no lo voy a poner porque si no va a ser complicado. Maleni Hurtado, arepa, zancocho y ceviche. Eso, muy bien. A ver, vamos a ver qué cosa es el Congris. El Congris, perdón, ¿no? Porque es Congris. Es arroz con frijoles secos o individuales. Es decir, que no queda en caldo como en el resto, en Latinoamérica. Ah, arroz con frijoles secos. Individuales, es decir, mira, como una especie de tacutacu. Mira tú que loco. El tacutacu va a la plancha. A ver, rosatán, mango, coco y piña. Muy bien, muy caribeñas las frutas. José. Plato cubano. Editarqui. 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 Y bacalao. Pollo de estofado del brown. Corned beef. Corned beef, claro. Cabra al curry y pollo al curry. Mira tú. Esa de cabra al curry en antiguo y barbuda es el plato típico. Ahí cierra. Arroz a la cubana, arroz a la dominicana y arroz a la jamanicana. Arroz a la catalana también. Leonardo Love for Science. La chicha se hace del arroz. Ah, mira tú. En algunos lugares la hacen del maíz como en Perú, claro. Ah, la chicha de arroz. Como una especie de arroz. Seguro, ¿no? A ver. Deja de criticar de Perú cuando viajas a sus países. Mejor tú haces ya muy bien. Gracias. Gracias por qué consejo. Ah. Ah. Es un concurso, pues compadre. Escríbeme en algún comentario. No hay problema. Pero acá no. Porque vas a estar hablando. A ver. Sombra te dice. Camero un día nació en California. Sí, pues yo no sé por qué. Bueno, días. Bueno, puede ser días hispanos, pues. Pero no del Caribe. Nunca he escuchado qué es el Caribe. No sé. Los teques capitales de Estado Miranda. No está al lado del mar Caribe. Que cada uno sí vale. Claro. Bueno, ya no sé. No me quiero complicar el video porque está en una transmisión en vivo. Jordi Javier Neira. Roberto. ¿Por qué hice tus videos en México? ¿Por qué siempre mencionas las cosas que deben aprender los peruanos? México. ¿Y por qué nunca mencionas que deben aprender México de Perú? Sea imparcial. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. En todo caso, estamos en un concurso. Leonardo Love for Science. Ana de Armas es una actriz cubana de la ENA, Escuela Nacional de Ámila, tu típico manjar caribeño. Ana de Armas. Ok. Una actriz de, claro, escuela cubana de actuación. A ver. Después Francisco dice mango verde con sal y limón. Muy bien. A ver. Las aguas frescas, limón, jamá y tamarindo. Pero esa no es del Caribe. Esa no es del Caribe. Saludos cordiales desde Atlanta, Georgia. Muy bien. Bienvenido. A ver. Siguiente porfis. Ya no hay nada que hablar. Mira, tú tengo mis directores de orquesta también acá. Qué locro, ¿no? Hay directores. A ver. Después viene la otra palabra. Muy bien. Entonces vamos a una pequeña explicación para las personas que han ido llegando. Estamos haciendo un concurso. Del Caribe. Yo voy a decir una palabra y usted tiene que decir tres cosas que se le ocurre. Sepa. Bien pensado. Bien bacán. Con tranquilidad. Sin apuro. De lo que yo voy a decir. ¿No? La siguiente palabra es barbados. La siguiente palabra es barbados. A ver. Entonces acaba de. Es un concurso. Por favor. Pregunten de lo que se trata y no critiquen. Por favor. Pero no. Yo te recomiendo, amigo mío, chocherita. Que no le dan. Porque no. La gente no hace que hay que bloquear. Tengo que bloquearlos nomás. No. Ya. Yo ya tengo. Algunos días en nuestras transmisiones. Y yo me pasaba. Al comienzo. Sí. Por favor. Por favor. No se puede. Es así. Y bloqueas. Y vienen con otros niques. Entonces es como que ya da lo mismo. Mejor que vamos concursando. Y nada más. Muy bien. Ahí viene. Jorge Medina. Rihanna. Paraíso fiscal. ¿Es paraíso fiscal barbado? Creo que no. Paraíso fiscal no es barbado. No sé. ¿Es un paraíso fiscal barbado? Como Wolfing. ¿Pero paraíso fiscal? Creo que no. Pero bueno. No sé. A ver. Alejandro. Rihanna. Población negra. Está arriba de Venezuela. Muy bien. A ver. Peruvian. Barbados. Una isla que fue colonia británica. Lugar de origen del ron. Se conduce por la izquierda. Y sus precios son bastante elevados. Muy bien. Muchas gracias. ¿Has visto mis videos? Gracias. A ver. Ahí les ha agarrado. Barbados. Claro. Ya se pone más difícil. La cosa. Se pone más complicada la cuestión. Porque ahí no están contestando. Bueno. Después entra el blum. Un momento en las preguntas. Muy bien. Cristian. La única isla en el Atlántico que no está alienada con las Antillas. Por supuesto. Bandera azul, amarillo y negro. Rihanna. Muy bien. Perfecto. A ver. Ahí dice. Parece que el programa World's Strictest Parents. Y no sé qué más. A ver. A ver. Carlos Marchena. Bridgetown. Palmeras y turismo. Mira. Barbados. Gillette. Espuma y aftershave. Por favor. Por favor. Por favor. Compadre. ¿Qué pasa? Ya. Cinco comentarios. Cinco comentarios. Jerome Orne. Antillas Menores. Ex colonia británica. Y Calypso. El Calypso es de ahí. Si no me equivoco. Peruvian. De hecho. Lo de Barbados lo recuerdo porque he visto hace poco Alex Tienda con Mariel de viaje. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Leonardo Love for Science. Barbados. Música Calypso. Calypso. Limbo. Playas. Se conduce en sentido contrario entre otras cosas. Muy bien. Me encantó lo de entre otras cosas. Tony Cerillo. Cueva de Harrison. Mira tú. Rey Isabel II. Y Isla Pequeña. Las dos últimas. Bueno. A ver. Maleni Hurtado. Edificios coloniales. Playa. Jardín botánico. Muy bien. Isla. Muy bien. A ver. Vamos a ver. Ya no. Ya no. Ya no saben tanto. Vamos a dar un poquito más. Esperar. Que alguien más pueda contestar. Y mientras tanto. Ya no. Mira. Está bien. No he puesto. A ver. ¿Qué dice ahí? A ver. No me llegó la notificación. ¿Qué notificación? Oh. De hoy día de la transmisión. Qué raro. Qué raro. A ver. Ahí viene. Omargo Mendoza. Colonia Británica. Ex-colonia Británica. Rihanna y Bridgetown. Muy bien. A ver. Mauricio René. Bandera con tridente. Eso sí. La única en el mundo. Independiente. Pero miembro de la mancomunidad británica. Conserva tradiciones inglesas. Como la hora del té. Y su deporte nacional es el... Y Carlos Marchena dice un país más fácil. Mira todo. País más fácil. A ver. Muy difícil. La gente se queja porque es muy difícil. Muy bien. Bueno. Si quieren uno fácil. Esperen el que viene. El que viene es muy fácil. Pero los fáciles tienen que contestarlos con cosas chéveres, pues. Porque si yo le pongo uno fácil. Van a contestar con... No, pues. Eso es lo bacán de aprender lo que no sabemos de los lugares. A ver. Después Marco dice que soy un cagarris en Japón. Muy bien. Gracias. A ver. Creo preferible no decir algunas cosas que ya se han dicho. Pero tú qué crees que eso me van a hacer caso. Entonces fue compadre. Espera sentado. A ver. A ver si es Barbados Airlines. No. No Barbados Airlines. La línea aérea ahí no se llama Barbados Airlines. Se me ha ido en ese momento, pero no es Barbados Airlines. Liat creo que es de ahí. No me acuerdo. Tienen una línea aérea también. No, no, no es Barbados Airlines. No me acuerdo. Y como soy una persona curiosa, vamos a verlo en vivo y en directo. Vamos a preguntarle a nuestro robot favorito. La línea aérea, a ver. Línea aérea en la isla de Barbados. No. 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 No hay línea aérea nacional. Porque sale Copa Airlines. No, porque quizás pregunté mal. Me pregunté diferente. Aerolíneas en Barbados. Liat. ¿Ves? Liat. Liat. Sí. Liat es la línea aérea de ahí. L-I-A-T. Sí. Algo sé yo del mundo. Ajá. A ver. Hans Merén. El nacional de Barbados es el cucú y pez viola. Mira, tú no sabías. A ver. El origen del ron. Francisco dice. Gentilizo barbadense. La reina Isabel II. ¿Por qué dice la reina Isabel II? No entiendo. Voy llegando al chat. ¿De qué trata? Muy bien. Adelante. Adelante. Toma asiento. Le vamos a explicar. A ver. Mariel Bolaron en Copa Airlines. Mira, tú. Claro. Pero no por eso es una copa de Panamá, pues. No. O sea, las líneas aéreas. L-I-A-T. L-I-A-T. La línea aérea de ahí. Diego Martínez. Buenas noches, Roberto. Saludos. Muy bien desde Jaya Lía. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora con el saludo de Diego, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Este es un concurso. Trata acerca del Caribe. Yo les digo una palabra y ustedes van a adivinar. No adivinar, perdón. Tienen que decir tres cosas de la palabra que yo les voy a decir. Tienen que hacerlo con tranquilidad. La cosa es que pensemos todos. Es un ejercicio. Entretenimiento. Divertido. Puede meter humor. Puede no meter humor. Como usted quiera. Pero trate de no hacer diálogo. La siguiente palabra es Puerto Rico. La siguiente palabra es Puerto Rico. Vamos a ir leyendo lo que nos cuenta José. Bridgetown. Se independizó el 30 de noviembre del 66 del Reino Unido. La cantante Rihanna es de ahí. Muy bien. Claro que sí. Después, claro. Copa Orleans es un multimodinario panameño. No está en el momento. No está de hablar. A ver, Saray nos dice. Puerto Rico no es una isla. Es un archipiélago. Calles del viejo San Juan están pavimentadas. Con adoquines azules. Y Puerto Rico es el lugar de la tortuga marina más grande del mundo. Ah, mira. Tú no sabías lo de la tortuga más grande del mundo. Mira tú qué locos. Está bueno. Muy bien. Después viene Jorge Medina. Walter Mercado. El desaparecido Walter Mercado. Ricky Martin. Y reggaetón. No, pues en Puerto Rico no puede ser reggaetón. Ah, no. Si reggaetón sí, qué estúpido. Me confundí con el reggae. No, claro. El reggaetón es de Puerto Rico. Tiene razón. Tiene razón. No sé por qué me ha quedado el reggae de... ¿Cómo se ha hecho el reggae de Jamaica? Tiene razón. A ver. Ahora hay alguien que está ahí hueveando. Chao. A ver. Calle Luna. Calle Sol. La Bomba. El Chinchorro Trao. Mira tú. Esas cosas no conozco tanto. Mira tú. Mira tú. Háganle apanado. En Perú. Hoy háganle apanado. Luis Miguel no es de Puerto Rico. Ricky Martin sí. Y viejo San Juan sí. Pero Luis Miguel es de México. Yo creo que es una broma. No creo que te has alejado. Te has equivocado en decir que Ricky Martin es puertorriqueño. Ricky Martin... Perdón. Luis Miguel. Pero Luis Miguel es de México. A ver. Boriquén. Vieques y el Yunque. Muy bien. El Yunque es una reserva nacional. Es una de las pocas reservas nacionales. No es la única en el hemisferio norte. No sé qué cosa. Una de las pocas selvas lluviosas en el hemisferio norte. Es el Yunque. A ver. El Jibarito. Rafael Hernández. No sé quién es. A ver. Tiene que ser tres cosas. Jesús. Ahí voy a ponerse una sola. Una sola. Tiene que ser tres. A ver. Kiski. Reggaetón. Jennifer López y Mark Anthony. Muy bien. Abel Sierra. Héctor Labón. Willy Colón. Y Fania All Stars. Muy bien. Tony Cedillo. Estado no incorporado en Estados Unidos. No pueden votar por su presidente. Solo por su gobernador. Y es el patio trasero de Estados Unidos. Señor caballero. Sí pueden votar. Tienen que vivir en Estados Unidos para votar. No pueden votar. Tienen la nacionalidad americana completamente. Van a Miami. Votan en Miami. Van a Nueva York. Votan en Nueva York. ¿Por qué no pueden votar en Puerto Rico? Porque los mismos puertorriqueños no quieren votar. Los mismos puertorriqueños les han dicho. Estados Unidos no queremos. Está bien tanto, pero no culantro. ¿Cómo es el dicho? Así es. Quedó con eso. Y el patio trasero no lo es. Precisamente por lo primero que te he explicado. Yo le estoy trabajando sus ideologías políticas. No lo dejan entender la historia. Puerto Rico. Reggaetón. Capital San José. No, es San Juan. Salto. Pero estuviste cerca. Por una letra. A ver. Francisco me dice. El Daddy Yankee. Posible estado 51 del gabacho. Y algo más. Mira tú del gabacho. Eso será como decir gringos. Creo que el gabacho es un poquito más ofensivo. ¿No? O no lo sé. Porque gringo no es ofensivo. Para nada. Sauna Music and Relax. Calle 13. Estado asociado. Boxeadores. Rafael Contreras. Una colonia de Estados Unidos. Reggaetón. Mira tú que curioso. Pero bueno. A ver. Walter. Ponce. Los chicos. Menudo. Los chicos no conozco. Ponce es una ciudad. Los chicos. Debe ser un grupo de música, supongo. Y menudo, pues, por supuesto. A ver. Luis Miguel. Si nació en Puerto Rico. Si nació en Puerto Rico. No es broma. No es mexicano, pues. Ah, Puerto Rico. Ah, no sabía que había nacido en Puerto Rico. Ah, no sabía que había nacido en Puerto Rico. Y que era mexicano. El mexicano. Y la mamá francesa. Ponte tú. No sé qué. Ah, no sabía que había nacido en Puerto Rico. No tenía ni idea. ¿Quién era usted de la farándula mundial? Si no, no sabía. Nació en Puerto Rico. Mira tú. A ver, José. Daddy Yankee. Dependencia de Estados Unidos. Luis Fonsi. Muy bien. Francisco Mendizábal. Walter Mercado. San Juan de Puerto Rico. Y Ozuna. Muy bien. Mauricio René. La Isla del Encanto. Estaba asociado a Estados Unidos. La canción en mi viejo San Juan. Muy bien. ¿No me acuerdan a decir que Luis Miguel nació en Puerto Rico? Mi mamá tenía la más mínima. Otra vez, Alejandro. Luis Miguel nació en Puerto Rico. No tenía la más mínima que nació en Puerto Rico. Nada. No sabía yo eso. Mira tú. Qué curioso. Pero nació en Puerto Rico, ¿por qué? ¿Su papá es de Puerto Rico? ¿La mamá es de Puerto Rico? ¿O cómo es el tema? Nació porque tú era papá diplomático o qué sé yo, de viaje. O era músico el señor. Porque el papá es mexicano, ¿no? Es que yo no vi la serie. Cuando era... Cuando Luis Miguel era famoso, muy famoso, cuando yo era joven, no me gustaba. Nada. Milton Pérez. San Juan Culebras. Ponce. Luis Miguel es de San Juan. Mira, tú no sabías. No sabía. Omar Mendoza. ¿Ve que es importantísimo tener este canal para poder informarme cosas tan importantes? Omar Mendoza. Luis Miguel nació en Puerto Rico. Muy bien. Rubén Blades. Luis Miguel y María Concheta Alonso. Claro que sí. Bayamón. Estados Unidos y Estados Unidos y Béisbol. Muy bien. Después, Roberto, saludos de México. Luis Miguel nació en Puerto Rico, pero se registró en Veracruz. Ah, ¿cómo es eso? Porque Luis Miguel tampoco es que había nacido en la época de la colonia. O sí. A ver. San Juan. San Juan. Isla Verde y Casinos. Muy bien. Hay casinos en Puerto Rico. Saimara Marrero. Salsa. Mi viejo San Juan y Lechoneras. Mira tú, Lechoneras. No vienen los sándwiches de Lechón. Fernando López for Science. Algunas personas no saben que los puertorriqueños son estadounidenses. Sí, pues no saben. ¿Qué pasaporte gringo? Claro que sí. La envidia de los cubanos promedios. No de todos, pero de los cubanos promedios. Pepe Vázquez. Los menudo. San Juan. Peso puertorriqueño. No hay dólares. Pero debe haber unas monedas que, claro, sí se entiende. Sí pasa. Eso pasa. Omar Mendoza. Ponce. Héctor Lavó. Y mi viejo San Juan. Como en Hong Kong hay dólares. Así de Hong Kong. Walter Arresis. Rafael Hernández. Compositor. Olga Tañón. Cantante. Daniel Santos. Cantante. Muy bien. Yo creí que la Olga Tañón era de República Americana. Tal vez de Puerto Rico. Mira tú. Canal de prueba. Es una isla con clima tropical. Posee una biodiversidad de ecosistemas. Bosques secos y lluviosos. Mira, hay bosques secos en Puerto Rico. Mira tú. A ver. Christian Gallardo. La Mona. Es una pequeña isla que pertenece en Puerto Rico. Se localiza justo a la mitad entre República Dominicana y ese país. Ricky Martin. La famosa canción de los cuarentas en mi viejo San Juan. Eso. Muy bien. Gracias, Christian. Buenas respuestas. Muy bien. Después viene Isla Verde, el Condado y Olga Tañón. Yo creí que Olga Tañón era dominicana. Pero él es de Puerto Rico. Mira tú. He enterado estuve yo de la música internacional. A ver. Peruvian. El Gran Combo. Oscar de León. Camagüey. Camagüey. Camagüey es en Cuba, chico. O también hay un camagüey en Puerto Rico. Y tienes razón, Roberto. ¿Cómo puedo equivocarme? Es San Juan de Puerto Rico. Muy bien. En Cuba. Hay un camagüey ahí, ¿eh? O no. Estoy hablando huevadas. Camagüey. Camagüey. Hey, hey. Camagüey. Vamos a buscar de nuevo. A ver. Camagüey. Camagüey es una ciudad situada en el centro oeste de Cuba, capital de la provincia. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. La gran ventaja que tenemos ahora los seres humanos con esta vaina. Ya no hay dudas de cosas. Ya. Ya no tiene por qué estar porfeando nada. Acá está todo. Es muy útil esto. Eso es muy útil. Úsenlo bastante porque es lo mejor que puede hacer uno la información. Es muy importante. Juan Sánchez. Este es el momento de reflexión del concurso. Juan Sánchez. Carlos Ponce. Boricuas y beisbolistas. Muy bien. Walter Arresis. Los chicos. Menudo fueron dos grupos musicales de los ochentas. Del primero salió Chayán y el segundo salió Ricky Martin. Muy bien. Abel Sierra. Puerto Rico. El estado número 51. Los diarios del Ron y San Juan. Muy bien. Chayán. Son la mayoría latina en Nueva York. Eso. En varias partes también. Bueno, ahora ya cambió todo. Antes era la mayoría. A ver, Renato Love. Exactamente. Como lo has explicado, Roberto. Son ciudadanos americanos y pueden votar cuando residen en Estados Unidos. Recalco. ¿Es por no repetir los típicos cantantes puertorriqueños que todos conocemos? No, no, claro, claro, gracias. Porque es así. La gente cree que es loco, ¿no? Esa misma gente que joden a ser los puertorriqueños son los que alaban a Cuba. Y están pues en la calle, ¿no? O sea, totalmente. Ya me ha pasado varias veces. Varias veces. No soportan que sean los gringos los que dominen. Pero si es un sinvergüenza maldito de apellido Castro. Ay, sí, sí, está bien. Ay, sí, está bien. Esa huevada me parece terrible. Y definitivamente, yo, no sé usted, pero yo prefiero mil veces vivir en Puerto Rico que en Cuba. No una vez, sino mil veces vivir en Puerto Rico y en Cuba. Y lo digo con tu cara. Conozco los dos sitios. Cristian Gallardo. Es correcto, Luis Miguel. Sí nació en Puerto Rico. Y se nacionalizó en mexicano. De padre español y madre italiana. Ah, no, Francia para nada. Ah, mira, tú no sabías. Yo sé que está ahí. O sea, no tiene nada de mexicano el Sol de México. ¿En serio? Mira tú, qué loco. ¿Y por qué les ha gustado tanto en México? Porque en Miguel, en México, espero. Bueno, en toda Latinoamérica es así él, pues, ¿no? Ay, no sabía que el papá era español, inclusive. Ni idea yo. O sea, no tiene nada de mexicano el Sol de México. Mira qué curioso. Novedades que uno aprende y entiende. Aprende, miren tú. A ver, ahí dice Luis Miguel. Que Luis Miguel y su papá es español y su mamá es italiana. Muy bien. Después dice, mira, no, la mamá de Luis Miguel es italiana y su papá es español. Mira todo. Todo el mundo ha visto la serie. Su papá era español y mamá modelo italiana. Nació ahí por casualidad, claro. Bueno, no, pues, migraba un poco porque la gente migraba por Europa. Antes la gente migraba. Antes era al revés. Ahora sí acá. Por supuesto que ese señor, ese chico, Luis Miguel, se hubiera quedado en España o en Italia. No hubiera sido, pues, lo que fue, ¿no? Fue definitivamente gracias a México, ¿no? Eso no, yo creo que... Su talento mezclado con México, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. A ver, Omar Rir Mendoza. Hay muchos artistas que nacieron en otros lugares lados. Luis Miguel, Puerto Rico, Enrique Guzmán en Venezuela y Miguel Bosén en Panamá. Ah, Miguel Bosén en Panamá. No sabía. Miguel Bosén, ¿pero qué? ¿Los papás de Miguel Bosén son panameños? Porque nació... Porque una cosa es, no, este pato Miguel no tenía nada de mexicano. Pero Miguel Bosén fue a nacer en Panamá. Bueno, porque sus papás... ¿De dónde son los papás de Miguel Bosén? Españoles. Mira, tú te loco. A ver, bueno, continuamos. Bosque Nacional El Yunque, Castillo San Cristóbal y Playa Flamenco. Eso, muy bien. María Conchita Alonso es cubana, venezolana. Claro, María Conchita Alonso no es este... ¿Cómo se llama esto? Puertoriqueño. María Conchita Alonso es venezolana. Claro, no es puertorriqueña. Tú con la nacionalidad de llamo te vas enterando, ¿no? De la farándula no estoy tan pendiente yo de esos temas. No conozco mucho. No conozco mucho. Ustedes sí conocen muy bien y les gusta. Bueno, está bien. A ver. Muy bien. Entonces ahora vamos a continuar. Mira, tú vamos a ver el comentario. Yo creo que Puerto Rico debería independizarse por historia, cultura, tradición. Por eso es diferente tener un comunismo tipo Cuba. Mira tú. Qué loco. Pero tú eres 17 años. Cuando crezcas, hablamos. Qué loco. Bueno, bueno, limpio. Vamos a contar una anécdota. A ver, cierra una anécdota. Una vez en el aeropuerto de Miami, pasando el control migratorio, llega un joven con una camiseta de dibujos de marihuana. Y a la policía le invitó a pasar por otro lado. El man se extrañaba. ¿A dónde? ¿En qué puerto del mundo? ¿En Miami? No, no, pero en Miami. No, no. Ahí está. Me estoy matando de risa, me agarré, se confundí, Camagüey con Bayamón. Por apurado, pues, chochera. ¿Qué pasa por apurado? A ver, mira tú. Walter Mercado no murió. Solo regresa a su planeta. Ay, pobre, qué mala. Qué mala. Oscar, a mí él no me caía tan bien. Pero después que vi su documental, como que lo entendí un poquito más. No es que me caiga bien, pero lo entendí un poquito más. A ver, Walter Arrecis. Oscar de León es venezolano. En Puerto Rico está Mayagüez y no Camagüey. Eso, muy bien. Yo creo que no digan nada de nacionalidades porque todo el mundo es un loco de nacionalidades. A ver, a ver de nuevo. Que no vuelvan a repetir que María Conchita Alonso es de Puerto Rico. Mira tú, ella nació en Cienfuegos, Cuba. Y se nalizó venezolana donde vivió desde su juventud. Y allá se hizo famoso y millonario. Mira tú. Qué loco, la gente, claro. O sea, ya no me siento tan mal de haber dicho que Luis Miguel todavía no. Yo todavía, como no sabía, no te burles. Es mexicano, todavía le he hecho. Qué loco. Eso me hace sentir un poco mejor, no estoy tan mal. Continuamos, continuamos. El siguiente. Luis Miguel, a ver, habla. Habla de lo que pasa en Bambino. ¿Qué voy a hablar? Yo no sé nada de lo que ha pasado. Con las recutas he visto el video y nada más. Muy bien, entonces ahora vamos a decir otra palabrita. Pero, por favor, esta es aún más popular que la anterior. Así que, con tranquilidad, piense bien. Si va a ser humor, que sea fino y piense bien, por favor. La palabra es Miami. La palabra, siguiente palabra es Miami. A ver, vamos a ver. Luis Miguel adoptó la nacionalidad mexicana, con mucho orgullo desde niño. Luis Miguel, sin México, nunca hubiera llegado a ser lo que es. Pero, sin lugar a dudas. Yo creo que por eso se lo llevaron a México, quizás. O llegó antes de cantar. Eso ya no sé. A ver, Miami es la siguiente palabra. Tómense su tiempo. No hay apuro. Yo sé que es muy común, muy famosa. Probablemente muchos de ustedes han visitado Miami. Probablemente algunos de ustedes están en Miami. Así que, traten de ver las cosas en profundidad. No se queden con la respuesta fácil. ¿No? Miami, Miami, Miami. Yo estoy mirando algo por acá. A ver, empezamos. Vamos. A ver, muy bien. A ver, cierra. Miami Heat. Que si no me equivoco es un equipo de algo, ¿no? Coral Gables y los Everglades. Muy bien. A ver. Roberto, propongo un inciso dentro del juego. Trata de adivinar de dónde somos. Basado en nuestros... No, pues es imposible. Qué pendejo. Ni foto pones que vos a ver. No. Pero tiene sentido. Ya, ya entiendo. Eso, ¿sabes qué podríamos hacer? Eso, ¿sabes qué podríamos hacer? Invitando a alguien. Yo puedo... Yo ese... El software que yo tengo, yo puedo invitar a alguien. Que dé la cara y yo le hago preguntas a esa persona. Y con por ahí, ustedes van adivinando de dónde es esa persona. Eso podíamos hacer. Pero yo solo no lo puedo hacer. Y la última vez que pedí voluntarios, nadie... No, no mucha gente se ofreció. Escriben miles de personas comentarios. Los videos los ven hasta 2.000, 2.500 personas. El concurso del domingo lo han visto 2.500 personas. Chévere. Pero a la gente parece que le gusta ver. No es tan activa de salir. Pero me has dado una idea bien chévere. A ver si resulta. Vamos a ver. Vamos a ver si resulta. Pero tiene que ser con invitados. Mando un código y ahí te le ves a ti. Continuamos con Miami. A ver. Miami. La capital de Latinoamérica. Con tantos cubanos, venezolanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Clima tropical, Hialeah. A ver. Miami. Sol cubanos, playas, mira tú. Sogras Mills Mall. Miles, no, Mills Mall, perdón. Dolphin Mall, barrio cubano. A ver. Mauricio dice. De Miguel Bosé, su padre es español. El torero Dominguín y su madre italiana, Lucía Bosé. A ver. Walter Arresis, Miami Dolphins, South Beach y Cayo Hueso. Muy bien. A ver. Dice. Se llegaron a México porque su papá quería despegar como cantante, pero Luis Miguel fue el que despuntó gracias a que su papá lo empujó a maña todo. El papá era el cantante y el papá quiso ser cantante, al final el hijo le salió mejor que el papá. Maña. Está bien. Muy bien. A ver. Rafael Contreras. Antigua colonia española. Cubanos y playas paradisíacas. Eso. Muy bien. Leonardo López. López. Perdón. Leonardo López. Leonardo Love for Science. ¿Dónde vivo actualmente? Muy bien. Lo más importante de mi mundo está aquí ya, pero no has dicho tres cosas. Imagínate, tú viviendo ahí, no has contestado tres cosas curiosas para aportarnos a nuestro conocimiento de donde tú vives. Maña, chochera, te ganó el ego. Es una segunda oportunidad para que pongas cosas más rebuscadas de Miami, para poder conocer más Miami. A ver. Pepe Vázquez. Hispanos. Playas y Florida. Socavones, subtropical, huracanes, refugiados cubanos. Pequeña Habana, cocodrilos y huracanes. Muy bien. Paraíso de la cocaína de Pablo Escobar. No, eso está pésimamente mal. No. Única ciudad de Estados Unidos fundada por una mujer. Ah, mira, tú no sabías eso. Ciudad desarrollada gracias a los cubanos. No, yo tampoco. Mira, tú qué curioso. La única ciudad americana fundada por españoles. Mira, qué curioso. No, a ver. Miami Beach. Sea Aquarium y Ocean Drive. Después viene, a ver, perdón. A ver, Ed Canva le apareció. Cubanos. The Ponds Hotel y Miami Heat. Muy bien. Scarface. COVID. COVID. Chochera, COVID de todo el mundo. Cubanos, idioma español. Muy bien. Como Pulita. Cubanos y Marielitos también. Bien. A ver. Palmiras, tiburones y Miami Vice. Jesús dice, Miami, sol, playas, cubanos y ron. A ver. La calle 8. Little Vanna y Little IT. Muy bien. IT creo que se dice en inglés. Mauricio René. Posición de Estados Unidos comprar a Francia, Everglades y Los Cayos. ¿No era Francia o España? Creo que era España. Florida. A ver. A ver. Tiburones. Everglades. La pende. No, la pende de Estados Unidos. Península. El corrector te hizo una falla. Key West. No, Key West no es Miami. No, no. Port Lawrence tampoco es Miami. Y Autopista, Florida, Turnpike, bueno. Pero no es ninguno de los de Miami, ¿eh? Christian Gallardo. Miami fue parte de los territorios de Nueva España, eso. Al independizarse México, pudo ser parte de México. Ah, perdón. Al independizarse México, pudo ser parte de México. Pero no fue así. Miami, la capital de Cuba, eso. Miami, la tierra de Sarita, hija de José. Hija de José, José. Esa es la más brava de las hijas, ¿no? Sí, una vez escuché una noticia que salió la tía a la huella. Esa es la de ella. A ver. Miami, la otra es Cuba. Gloria Estefan. El crisol latinoamericano no es la otra Cuba. Miami no tiene nada que ver con Cuba. No tiene nada que ver con Cuba. Miami hay libertad. En Cuba lamentablemente no hay libertad. A ver. Ultra Music. Miami Beach. Mucho calor. Sales del aeropuerto y te quemas. Eso me pasó cuando estuve allá. Claro. Sofocante. Qué feo es esa sensación. Estás en aire acondicionado y sales afuera. Es horrible. Es espantable. Es casi tan fuerte como lo del frío, ¿no? Cuando hay un lugar en frío así sales, es exactamente igual de jodido. A ver. Continuamos. Bahía Biscayne. Miami Beach. El Inter Miami Soccer Club. Muy bien. Tantas cosas buenas y espectaculares. A ver, ¿qué dices? Pero, Miami. Pero las personas, el tráfico y el sol abrazador no son de las mejores que tienen. No, para nada. Milton Pérez. Clima tropical. Pequeña Habana. Mayor población latina de Estados Unidos. Yo creo que es California. San Diego. Me parece. Me parece que hay más latinos por kilómetro cuadrado viviendo en California que en Florida. Creo yo. No, pero no sé. Poster yoga. Poster yoga. Univision. Haya Lía. Bayside. Muy bien. A ver el cierre. Kim Biscayne. Eso sí. Fort Novel no es Miami. Y Terminales de Cruceros. Eso sí es Miami. Ja, ja, ja. Sabía que ibas a decir eso, por eso lo dije. ¿Qué cosas has dicho? De ahí no me acuerdo. Como veo tantas cosas, no lo entiendo. A ver. Carlos Marchene. Papá de Luis Miguel es el que canta el loco. El que parodia a Miguelito. Ah, man ya. Ah, man ya. Ya no sabía. Ya había acá. Mira tú que loco. Por eso no triunfó. Pues el pelotudo. Esa huevada más fea esa canción. Ah, no fea. Pero puta. No, pues. Tenías que cantar otras cosas en la playa. Y esa huevada para que a la gente le guste. Claro. Canté una canción. Seguro que era muy de culto el señor. Claro. Y Luis Miguel fue más popular que Luis Miguel. Imposible, ¿no? Luis Miguel tenía una voz espectacular. Un físico único, por supuesto. Sin duda que eso es parte del éxito también. Pero hacía música popular. Pero por eso no me usaba a mí porque era muy popular. Las cosas, la música popular a mí no me convence. Otras cosas populares se me gustan. Los precios populares me encantan. Pero la música no. Muy bien. Continuamos. A ver. GTA Vice City. ¿Qué es eso? Miami Vice y Florida. A ver. Roberto, felicidades. No es por tu programa. Muchas gracias. Muy divertido. Nomás le falta escoger un ganador. Lo haría más selectivo en la respuesta. Y el ganador se gana un cruceo al Caribe. Eso sí. Si yo tuviera una empresa que me da esos premios, uy, olvídate. En primera fila estaría ahí. No había ningún problema. En realidad la intención de este tipo de concursos es no tanto por el premio, ¿no? No tanto por la suerte. Porque eso sería, pues, tendría yo que tener un presupuesto, ¿no? Y cuando tú das un premio, la gente, en internet, hablo yo, un programa de televisión es distinto, ¿no? Es otra cosa. Pero en este tipo de cosas, la gente entraría, entraría mucha gente por ganar el premio. Y después la gente es la que va a joder en los comentarios. Es bien complicado. Porque yo manejo yo solo todo esto, pues. No tengo nadie, absolutamente nadie. Estoy viendo 400 cosas a la vez. Entonces, por eso no puedo lamentar. Tiene que ser como para entendernos un grupo selecto. Muy bien. A ver, continuamos. South Beach. Miami Beach Marina. Ceviche 1-5. Mira, tú que serás el Ceviche 1-5. Es la barrera. South Beach. Clubes vanguardistas. Mira, Arelas Blancas. Mar Turquesa. Muy bien. A ver, un calor desafregado. A ver, Miami era el destino de la coca de Escobar. Acuérdate de Miami. Sí, pero no puedes tú relacionar Miami con Escobar. Puedes. Pendejo. ¿Cómo vas a decir eso? Escobar en Medellín. Punto. Ni siquiera Bogotá. Y Bogotá. Escobar ha sido, ha estado ahí, pero metido en Bogotá. Ha sido congresista y toda la huevada. Pero no puedes relacionar Miami con Escobar. A ver. Roberto, venga Miami, colega. Te doy un tour por la ciudad. Es más sencillo. Muy bien. Gracias. Ahorita voy, ahorita voy. Playa, nos dices de Miami, Holdover Beach. Mira tú, no sabía que había en Miami también. A ver, Bahía Biscayne, Miami Beach, el Inter Miami Soccer Club. Miami Salmachín, South Beach, Downtown. Bien, así que hay Bogotá. Monumento al Holocausto, Inter de Miami y el American Airlines Arena. Bahía Vizcaína. Ah, sí, se llama en castellano. Florida y los cuanos. A ver. Maleni Hurtado. Isla Barrera, South Beach, Clubes Vanguardistas, Clubes Vanguardistas, Playa Turqués, Arena Blanca. A ver, Gabriel. Ponce de tercera ciudad en Rascacielos en Estados Unidos y Coconut Road. Entonces Ponce. Ponce de tercera ciudad en Rascacielos. La tercera ciudad en Rascacielos en donde? ¿Qué? No sé, ¿ah? ¿En Estados Unidos? A ver. Miami, la ciudad con más cubanos después de La Habana. La tercera ciudad es Santiago de Cuba. Claro, por supuesto. Me imagino que se refiere a Cuba por el folclor que predominan de la ciudad. Muchos restaurantes de comida cubana. La población cubana es muy grande. Mucho con Cuba. A ver. Miami nunca fue parte del virreinato de la Nueva España. Era parte de la Capitanía General de Cuba. Ah, mira tú. Yo no los conozco. Me acuerdo del caso donde un loquito le mordió la nariz a alguien. Ay, mira tú. Sí. Sí, pero no hay que tal memoria. Tienes para esas cosas. Un en vivo preguntando a qué país, lugar quisiera viajar y por qué. ¿Quién tú quieres a dónde quieres viajar? No. A ver. Es un comentario fuera de contexto, pero qué feo cantaba el papá de Miguel, claro. Y esa canción, el loco, es una canción bien... Una persona sin talento probablemente, ¿no? Pero bueno, le salió el hijo mejor que él. Mejor. Bueno. Mauricio René. Tu amor platónico, Bailey, antes eso, claro. Antes refugio de jubilados y arquitectura ardeco. Eso, muy bien. Perfecto. Eso sí. Y es verdad lo de Bailey, no es mentira. Es verdad. Adrián Prado. Acabo de descubrir tu canal por tu video de la mejor carne del mundo. Y vi como ocho me gustaron un buen. Salud. Muy bien. Gracias. Bienvenidos a este canal nuevo. Suscríbase usted. Gracias. Apoyo al crucero del Caribe. ¿Qué es eso? A ver. Miami es una ciudad demasiado superficial, con excesivo culto a la imagen y el ego, lo banal y lo insuperficial. Desgraciadamente no hay muchas personas interesadas en los libros ni en la cultura. Todo tiene su lugar. Como todo país libre, como todo país libre, tiene espacio para todo. Hay otros lugares donde la gente tiene un sentido más probablemente más intelectual que Miami, sin lugar a dudas. Tiene que ver el sol mucho con eso, ¿no? Y también con Latinoamérica. Más que eso, yo creo que la gente que va a Miami a vivir es porque va buscando un mejor futuro económico, ¿no? A Estados Unidos, yo nunca he conocido a nadie, no quiero que se ofenda a nadie, ni se va a ofender. Yo no he conocido a nadie que migre por un tema cultural. Por ejemplo. Todas las personas que yo he conocido, principalmente han sido porque la situación económica estaba mala y ellos han querido mejorar su situación económica. Y se han ido a Estados Unidos. Básicamente es por el tema económico. Definitivamente, Estados Unidos es un país donde el sueño que vendían ellos es el incremento de tu vida económica. Lo cual no digo que esté mal, ¿no? No esté mal. Y por eso que algunas personas, quizás en Estados Unidos, nos aburriríamos viviendo ahí. Sí, pero en todo caso, hay de todo y tú puedes hacer tu propio mundo, ¿no? No es la panacea para la cultura, pero tú sí puedes ser una persona muy culta y vivir en Estados Unidos perfectamente bien. Porque en Estados Unidos hay todo, pues hay libertad. Y eso es lo más importante en las sociedades. La libertad. Porque de nada te sirve ir a un lugar que probablemente es mucho más culto y que su gobierno invirtió más en cultura, como La Habana, pero no eres libre de nada. Entonces, esa cultura que vas a aprender en Cuba, no es libre. Tú no puedes decir lo que tú quieres. Tú no puedes pensar lo que tú quieres. No puedes hacer lo que tú quieres. No puedes hacer nada con lo que tú quieres. Acuérdense de eso. De nada te sirve. De nada le sirve. A ver, cierra. El exilio cubano. Sunny Isles Beach Resort y South Beach. Muy bien. A ver. Juan Alberto Marello. ¿Existe pizza? ¿Existe pizza comida callejera en todos los países del mundo? No. En el Perú no hay pizza callejera. Acá tú pisas, tienes que ir a un restaurante, sentarte y esperar media hora para que tengas la pizza. Así va. Inclusive los fast food de pizza, tienes que esperar. Pizza callejera en la calle, así no. Aquí en Perú no hay así. Alejandro. El negocio de la coca hizo que subiera intensamente económicamente a los ochentas. No, pero no sé. Mira cómo habla la gente. Estados Unidos es un país particular. A ver. Te recomiendo las canciones de Drive y Love Hurts Incubus. Ayer me las recomendaste. Muy bien. Entonces, ya pasamos. Nadie ha mencionado a Don Francisco. No hay chilenos hoy día acá. Univisión. Telemundo. ¿Y dónde reside legalmente Donald Trump? Mira esto. A ver. ¿Dónde está dando las pizzas este pata? Qué loco. A ver. Muy bien. Continuamos. A ver. Hay otro que dice, mira, Jaime Bailey, supermercado de Amazon, Droll, colonia venezolana. Droll ahora. Muy bien. Otra pregunta. Otra palabrilla. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a continuar con otra palabra. La explicación es la siguiente, me maría un poco. La explicación es la siguiente. Yo sí con esto de cosas acá. Que probablemente sea la última, porque ya estamos cerca para terminar la transmisión de hoy día. Estamos en el Caribe. Yo voy a decir una palabra que tenga que ver relacionada con el Caribe y usted tiene que poner tres cosas que se le vengan a la mente. La última palabra. Ya para cerrar ese concurso probablemente sea un poco más difícil para algunos y para otros, dependiendo de dónde vivas, va a ser más fácil. La palabra es béisbol. La palabra es béisbol. Tres cosas que usted sepa del béisbol. Muy bien. Mientras tanto, un chiste que nos cuenta mi paisano. El papá de Luis Miguel cantaba con Hamlo en las cantinas. No lo dudo. Después dice Miami. Bailey, Don Pancho y Colonia de Latinos. Muy bien. No se apuren con tranquilidad. Béisbol es la palabra. Piénselo usted. Para algunos, si usted vive en un país donde se practica el béisbol, va a saber más, evidentemente. Y eso está bien. Nos va a enseñar a nosotros. Y si usted no vive en un país porque no tiene nada, porque yo donde vivo, en el béisbol no se sabe nada. No. A ver, es gigante. Ve, por supuesto. En la oficial de Miami, no. El idioma oficial en Estados Unidos es inglés. No es el idioma oficial. En la oficial. Y eso yo creo que nunca va a cambiar. La ocasión tendría que ser presidenta. Y esa huevona lo va a cambiar porque ese es brava. Quiero ver un documental que está andando de ella en Netflix. Quiero verlo. Trame más de ello. A ver. Vamos a ver. Andas mal en tu último comentario. También por las ideas se opta por el exilio. Ejemplo. Los refugiados españoles que recibió en México en la guerra civil española, la mayoría perseguidos por sus ideas. Pero Estados Unidos ha llegado más por el tema económico. Te hablo desde mi punto, desde lo que yo he visto, ¿no? No tanto del punto de vista histórico. Quizás por eso la diferencia en el comentario. Pero de lo que yo he visto, las personas que han ido a Estados Unidos han sido por un tema económico. ¿No? Sí. Estados Unidos se va a hacer plata. ¿No? Ahora, por supuesto, hay mucha gente que va a estudiar. ¿No? Y después se queda. Eso también. Eso también. Ese es otro. Quizás por estudios también sería otra forma, ¿no? Pero la primera es por dinero, ¿no? Pero yo no estoy satanizando el dinero, ¿no? Bueno, no me vean tan así. No necesariamente satanizo el dinero. No se sientan mal cuando yo hablo de dinero. A ver. Muy bien. Ahora, el primero de béisbol, no saben mucho ustedes de béisbol. Usted es Don Pedro Fraire. República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Muy bien. Son países donde se practica el béisbol. A ver. Abel Sierra dice, muy bien, muy honestamente, béisbol. No tengo idea, Roberto. Muy bien. Rubén. Después también habla de lugares que se practica. Ahí viene la primera. A ver. Bate. Honrón y Rodríguez. Muy bien. Perfecto. Y al lado viene Tiger Woods, balonazos y homeruns. Tiger Woods es de golf. Tiger Woods es golf. A ver. Lo que pasa en Estados Unidos es que siempre quieren ser los número uno en toda costa. No quieren dejar el primer lugar como potencia mundial. China le pisa los pies y los bloqueas al igual que eres. Y a ti eso te da envidia o te da satisfacción de que alguien progrese. ¿Qué es lo que tú sientes de que Estados Unidos tenga ese ímpetu para salir adelante? ¿Te lo has puesto a pensar? Tarea para la casa. A ver. Continuamos. Alejandro. Cubanos son muy buenos. Venezolanos lo ven y los puertorriqueños también. Muy bien. A ver. Después viene Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Pero no me pongan palabras. Ahí está. Eso está mejor. Yankees. Baby Ruth. Es una de las eminencias mundiales. Baby Ruth y Fernando Valenzuela. En Estados Unidos es un chocolate, Baby Ruth. ¿Es Baby Ruth? Hay un chocolate, un postre, una cosa así. Una cosa así. Hay un, como decir, un sublime, un, no sé, Enrique V, así. Hay, Enrique V, ¿cuál es el chocolate de México? Me voy a olvidar. Como decía un pulparindo, hay un Baby Ruth. Muy bien. Bate. Pelota y guante. Muy bien. Por fin una respuesta de alguien que al menos se nota que no eres del país, este, ¿cómo se llama esto? No eres del país, practicante de béisbol, pero sabes y pensaste. Qué bueno. Gracias. Muy bien. Hay otro más. Walter Arresis. Baby Ruth, Spiky Ball. Perfecto. Muy bien. Después viene Florentino López Luis. Vinicio Castilla. Palo de cuatro esquinas. Bravos de Atlanta. Muy bien. Son porque ustedes saben de béisbol. Que será un palo de cuatro esquinas. Es la cancha, ¿no? Debe ser. La cancha se le llama palo de cuatro esquinas. En Cuba no le dicen béisbol, dicen jugar pelota. No jugar pelota. Y saben ya que no es fútbol. Porque en Perú también, en Perú le dicen pelota al fútbol. Pero en Cuba es el béisbol. A ver. Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua. Tú, mira, qué loco. No, no, no. Y Nicaragua también juegan, ¿no? Y Nicaragua también juegan. A ver. Deporado de Estados Unidos. O sea, mira tú. No sabes qué es el deporte más paga. Más paga el béisbol que el fútbol americano. Manja. Serie del Caribe. Fernando de Valenzuela. Ya va Fernando de Valenzuela. Muy bien. Ajá. Bien dicho, Roberto. La libertad de expresión y de ser es lo más valioso que puede tener en la vida. Claro. Aunque la cultura en Cuba es muy subjetiva. Y la pudiéramos esglosar en un debate. Por supuesto. No. No hay nada que debatir en Cuba. Es un desastre. No hay nada que debatir en Cuba. Por eso medicina sí. Pues porque medicina no es política. Porque medicina no hay necesidad de tanta libertad. Para la medicina es una ciencia más de laboratorio. Estar ahí tú solito con tu aparato. Perfecto. ¿No? Investigando el cuerpo humano. Todo el tema. Pero cuando ya necesitas una libertad ya es distinto. Es distinto. No. Cuba es un desastre. Cuba es un desastre. A ver. ¿Por qué se llama Serie Mundial si solo juegan equipos de Estados Unidos? No. El deporte. El béisbol no se juega solo en Estados Unidos. Está en Japón. Juegan béisbol. Rey de los deportes. Ya no es deporte olímpico. Solo de exhibición. A ver. A ver. A ver. Carlos Marchena. República Dominicana. Cuba de grandes béisbolistas. Galarga. Béisbolista venezolano. Estadio Nacional de Jamaica. El de mayor capacidad del Caribe. Mira tú. Yo estuve uno en St. John's. En. En. ¿Cómo se llama esto? En Antigua. Un estadio de béisbol. En Egipto. A ver. Robert. No te arrepentirás. Drive. Dale con la película. ¿Qué cosa es? ¿Son canciones o son? Drive. And Love Hurts. Love Hurts es una canción antigua que había antes. A ver. Barrón Salamanca. En México hay muy buenos equipos de béisbol. Estados Unidos y el Caribe. Eso. Muy bien. A ver. Pides lo primero que viene a la mente cuando dices la palabra vale. Béisbol. Deporte lento. Y sobrevalorado. ¿Qué malo? ¿Por qué sobrevalorado? Aburrido. Tiene que haber dicho. Vas al estadio y todo el mundo. Hasta el más afán termina viendo. Sí, pues. Esa canción. Y lo mismo pasa con el fútbol americano. No hay pasión, pues. ¿No? Pero eso yo creo que eso es un tema, este. Yo estoy así hablando. Eso es un tema ya de nosotros los latinos que somos muy apasionados. Ellos quizás verán, pues, que el fútbol, qué tanto gritan, qué tanta locura, ¿no? Yo me acuerdo haber estado en barcos de crucero cuando ponían los... No béisbol, ¿no? Béisbol nunca ha tocado. Porque por eso digo que es raro que digan que el béisbol es el más... En Estados Unidos es el fútbol americano. Entonces, cuando había un campeonato mundial y no sé qué tantaba en la gente, todo el mundo a la locura. Desde temprano se vestían con sus uniformes, los Patriots y los no sé qué tantas vainas. Siempre ganaban los Patriots. Este... Y el partido demoraba, pues, como una hora y media, dos horas. Y cada vez que yo pasaba por algún motivo, yo lo estaba ahí mirando, lo estaba trabajando. Pero el que hay que pasar por ahí donde estaban mirando el partido, en la televisión había cualquier cosa y la gente estaba conversando entre ellos y comiendo. Entonces, era como yo volví a pasar 10, 15 minutos, 9, y otra vez igualito. ¿Dónde está? Y dije, qué aburrido esto. Qué pasión. Vamos, tú ves un partido de fútbol hasta que la gente está así todo el tiempo. Yo, que a mí no me gusta el fútbol, cuando yo estoy en un sitio donde hay un partido de fútbol, me conecto al toque con la emoción de la gente. Y lo vivo y me emociona y me pego en... Me contagia tanto la emoción que, oye, ves, estoy metido ahí con todo el fútbol. Y a mí no me gusta el fútbol. Yo no te veo nunca a fútbol. Pero es tan contagiosa la energía del fútbol. Puta, una vez yo me acuerdo que he estado en Argentina para el Mundial de Francia. Este... Y también yo me veía todos los partidos. Es tanto, es un tema así, pero fuerte. En el fútbol, en el fútbol, en el béisbol, nada. Nada. Qué loco, ¿no? Qué loco. Eso es bien discutible también para ver cómo somos los latinos. Nosotros muy emotivos y mucha huevada, ¿no? Bueno, el fútbol no es de nosotros. No es de los flemáticos ingleses en todo caso. Pero acá como que pegó mucho más. Se juega en Japón, México, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, en Perú, en México también juegan. Bueno, México culturalmente está el Caribe, así que por ahí entra. Y Estados Unidos, no hay que decirle también, por los dos lados le entran, ¿no? Por el Caribe y por Estados Unidos. A ver, los Texas Rangers, Alex Rodríguez y los Yankees. Muy bien. El único que le encontró utilidad al loco fue Miguelito Barrasa. Después de Ninguno Radio no tocaba así. Una canción fea, ¿no? Y aparte, Barrasa era raro. Bueno, es su vena poética de Miguel Torreda, que es un gran cómico. Miguelito Barrasa es un gran cómico. Un genio. En la escena nacional. Muy bien. En Jesús María probó en el béisbol, claro. En la colonia japonesa. En el club, este, ¿cómo se llama esto? Uniones, no. Aelu. En el club, Aelu. A ver. Nueve jugadores. Nueve episodios llamados innings. Pelota base. Tiene sus inicios en Inglaterra en el siglo XVIII. Mira todo. Béisbol es inglés. Y los ingleses inventaron un montón de deportes, ¿no? Yo creo que no sé si los inventaron. Los comercializaron. Porque estas juevadas vienen de otras partes. Todos jugaban en México. Juevan antiguamente en deportes, hacían cosas. Pero no los comercializaron porque no invadieron el mundo como los ingleses. Muy bien. Invadieron después de mejores maneras. Con el sabor y con las artes. Juan Sánchez. Catcher y barrido de base. Muy bien. Son las jugadas. A ver. El béisbol en Estados Unidos marca la pauta por el billete. Pero hay más potencial en todo el Caribe. México cuenta con dos ligas profesionales. La del Pacífico y la Liga Mexicana. Claro. México fue bastante. Ha habido todo un rollo con un estadio que ha querido ser tu tío, ¿no? El AMLO. Que ha querido poner ahí. Ha habido toda una huevada. Yo voy leyendo esas huevadas. Ocar Lichea. Serie del Caribe. Serie mundial y pelota caliente. Mira todo. Roberto Clemente. Igor González y Roberto Alomar. Mira, todos son grandes jugadores. Hubiera sido chévere que pongas que... ¿Cómo se llama eso? ¿De qué países son? Todos deben ser puertorriqueños. Porque tú, San Mar, creo que eres de Puerto Rico. Florentino López Luis. Catcher, shortstop y pitcher. Pitcher es el que golpea. No, catcher es el que está atrás. Pitch. El que golpea. Pitcher. Bait. Bate, perdón. Strike and catcher. A ver, hubieron varios venezolanos que huyeron de la crisis. Y terminaron representando a la selección de béisbol de Perú. En los Juegos Panamericanos, sí. Y tienen su lugar de entrenamiento aquí. Yo quiero ir. Un día voy a ir. Quiero hacer un video ahí. Esta de la pandemia me jode. Ellos están entrenando. Se han agarrado un espacio. No se han agarrado. Están ocupando. Muy bien ocupado. Un espacio abajo en la playa. En el circuito de playas. En la Costa Verde. Y están entrenando ahí. Ellos se van todos los días. Pero entrenan ahí. Qué chévere. No, qué bueno. Imagínense el día de mañana. El Perú. Porque muchos venezolanos. Por más que Venezuela se arregle. Que no es tan pronto. Puede ser que tengamos un aporte más extranjero. Si entró acá el fútbol. No entró por los peruanos. Mancocapan no jugaba fútbol. Por si acaso. No, porque hay gente que seguro va a decir que el fútbol es acá. Porque así somos. Pero algunos, no todos. Pero lo más probable es que ojalá. Que estos chicos que son buenos jugadores. Que el Perú tenga su primer equipo de béisbol. Y está bien. Marcán, perfecto. Me parece genial. Y sean venezolanos. Y yo les enseño. Porque ellos estos venezolanos no van a tener hijos que ya van a ser peruanos. Entonces al final puede ser. Está bien. Que entre un deporte nuevo para practicar. Porque en Perú no se hace béisbol para nada. No se practica para nada. Y un deporte es bueno. Por más que sea aburrido. Que me parezca aburrido. Es cosa mía. Pero para ahí necesitan más deporte. Hay gente que practique deportes. Y así tiene que ser. Mi opinión. Ahí no importa ni el que chucha. A ver. Béisbol. Nueve innings. Eso sí para mí es chino. Juego potencialmente durante horas. Y es el único deporte donde el equipo que tiene la pelota es el que defiende. Me parece algo. Ah, manja. El equipo que tiene la pelota es el que defiende. Y no el que ataca. Ah, ya, ya. Y el que ataca. Ay, ya, ya, ya. Ah, manja, manja. Claro, claro. Qué loco. Qué loco. Mira tú. Es que los ingleses todos lo hacen al revés. Ah, mentira. Ah, los ingleses inventaron los dos. No inventaron. Comercializaron los dos. Eso todos los han inventado los ingleses. Los ingleses por ahí están en todas partes. Han sacado la información. Han hecho su experimento. Y después están vendidos. Ed Canval. Canval, perdón. Yankee Stadium. Fanaway Park. Eso yo estaba ahí. Y Big Puppy. Muy bien. Boston, ¿no? Los Dodgers. Según se creó el juego. El juego en Sinaloa. Se creó el juego en Sinaloa, México. Y un deporte muy jugado en muchas partes del México. Los Dodgers. Los Dodgers. No me equivoco. A ver. La serie mundial. Solo lo juegan los campeones. Es de la Liga Nacional. Y la Liga Americana. Y se le llama así porque juegan los mejores del mundo en Estados Unidos. La Liga. Pero ¿por qué se jugarán ahí en todas partes? Pues no supongo. Pero usted, por ejemplo, que son mexicanos. Los que les gusta el fútbol ya no les gusta el béisbol. Y los que les gusta el béisbol no les gusta el fútbol. O hay gente que les gusta a los dos. A ver. Contéstame esa pregunta. Para poder. Y acerrar. Porque nos quedan cuatro minutos. Tú eres mexicano. ¿Cómo es la gente en el promedio? ¿Te gusta el fútbol y ya no te gusta el béisbol? O normal. O sea, los dos juegos hacen las dos casas. ¿Cómo es el tema? A ver. La serie mundial al final de las Ligas Americanas y Nacionales de Estados Unidos. Pero porque si solo juegan en equipos americanos, bueno, y canadienses. En Cuba el fútbol, el soccer está desplazando la pelota con los jóvenes. Ah, claro. Ese fue la televisión, pues. Claro. Ven al Messi. Ven al otro. Al uno y al otro. Ya, pues. Ven a Maradona. A Maradona. Nada que ver, ¿no? Yo creo que la gente que ve ahora Maradona se va corriendo del fútbol. Qué estafa fue Maradona al final. Qué pena, ¿no? Qué pena Maradona. No un poco. Este, un gran futbolista. Un todo un tema, toda una. Pero lamentablemente, pues. Este, en el fondo, por lo tanto, estaba hueco, ¿no? Y la droga lo cagó, pues. Pero yo no sé si hay que culpar a la droga. Y creo que es él el responsable. Él es el responsable. El huevón es él, no la droga. La droga lo cagó. Pero él ya, de antes venía con huevas. O sea, hice a Cuba hablar huevas con el Fidel Castro. Entonces, ahí te das cuenta que el pata ya estaba medio particular. Tiene una idea, ¿no? Era bueno para la pelota. Qué pena, ¿no? Qué pena que... Ahí te das cuenta que el dinero no lo es todo en la vida. Ahí te das cuenta que el dinero no lo es todo en la vida. Una excelente enseñanza de vida. Hay dos lugares en México, pero el interés mediático se va al fútbol. Ahí está, muy bien. Me acuerdo de mí cuando una mujer estaba en el juego de béisbol. Estaba googlando. ¿Cuánto durará un partido de béisbol? Para poder salir. A ver, vamos a ver. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentra el mejor estadio de béisbol de Latinoamérica. Hay mucho intercambio de jugadores entre equipos de México y Estados Unidos. El Salón de la Fama de Béisbol en México está en Monterrey. Mira tú. Bueno, tiene que ser en México porque ¿dónde miércoles va a ser? Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, béisbol. Nada. Nada. Para nada. Pero... Tiene que ser en México. A ver. Roberto, no sean ingenuos. El béisbol es como el ajedrez. Por eso es emocionante. Ah, man. Ay, ay, ay. No, yo te hablo de mi ignorancia desde una observadora. No, yo no... Hay tanta estrategia como el ajedrez. ¿El béisbol? ¿Sí? ¿No estás sobrevalorando el béisbol como dijera más arriba? Yo creo, ¿no? No, el ajedrez es la cosa. ¿Cómo haces? Pero bueno. Eso me dijo, ¿sabes quién? Una vez un primo, tengo un primo que es peruano, pero vive... No, no, él se nació en Estados Unidos. Él se nació en Estados Unidos. Pero sus hermanos son peruanos. El peruano, su papá y mi mamá son peruanos. Y el peruano nació allá. Y me dijo él... Yo le dije, oye, pero el fútbol americano es aburrido. Es aburrido. Me dijo, no, es que tú no sabes por qué. Es que me comenzó a hablar. Y qué es esto, que loto. Y la gente... Me metí en agua y yo no lo estoy escuchando. Puta, todo lo que tú me dices yo no lo estoy viendo ahí. Yo veo gente que está comiendo. Yo veo gente que está mirando a otro lado. Y la gente sigue jugando ahí. Parece que son segundos de emoción. Y después, 10, 15 minutos de hueveo. Dos minutos de emoción. Después de... Ya, eso es otra cosa. En cambio, el fútbol son dos tiempos de 45 minutos cada uno de pura emoción. A veces tiene que ver con las personalidades. Los deportes han llegado en todas partes. Pero la gente ha hecho lo suyo, lo que más le ha gustado. Lo que más le ha gustado. Sin lugar a dudas. Y en Latinoamérica somos apasionados, apasionantes. ¿Cómo se dice? ¿Pasionados? ¿Pasionaria? En el norte mexicano, el deporte principal es el béisbol. Mira tú, ¿por qué será? El rey de los deportes, ¿por qué es el más táctico? Mira tú. O sea, en México es un tema regional también. Mira qué curioso. No es tanto por la pasión, sino por la región y la ubicación. Mira tú, qué curioso ese dato. Qué loco, ¿eh? Justo te contradice lo que acabo yo de creer que decía, ¿no? Que yo digo que es porque somos apasionados. Pero bueno, quizás la gente del norte de México es menos latina y es más agringada culturalmente. ¿No? Claro, puede ser. También lejos de Argentina, pues. Exactamente lo que dijiste sobre el fútbol o de algunos deportes, las pasiones se despiertan. En cuanto menos curiosos. Claro. A ver. El AELU es en Pueblo Libre. Cerca de Plaza Miguel. En Jesús María he visto propaganda del distrito. Ah, mira todo del distrito. El AELU es en Pueblo Libre. Tienes razón. Tienes razón. No es en Jesús María. Muy bien. Propaganda de promoción del béisbol. Mira todo. Está bien. Eso debe ser ahora con los venezolanos, pues. Eso tiene que ser con temas de los venezolanos. Sin duda. Sin duda. Roberto, por el momento se te ve el audio. Creo que se sorpresan. Sí, ya está en camino la nueva cámara. Ya está en camino. Hamlo. Un gran impulsor del béisbol. Dice, sí. Parece que cuando me voy por acá se acaba. Parece que es algo con el. A ver. El béisbol es uno de los pocos juegos en donde la defensa controla la pelota. Mientras la ofensiva trata de anotar puntos. Mira tú. Nunca se sabe cuándo puede terminar el juego. No tiene reloj. Ah, chucha. Ilimitado. No. O sea, y lo que aplica es la resistencia de los jugadores. Y por eso que tragan tanto el público. Y comen y comen y comen. Porque dura mucho. Porque eso van. La gente del fútbol. El béisbol es comer, 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 comer. Qué loco. No. A ver. Jesús Luzardo de los Oakland Athletics es el primer peruano en llegar a las grandes ligas. Mira tú. Pero ese se ha vivido en Estados Unidos. Porque aquí a dónde va. Aquí. Para mí los que juegan béisbol en Perú siempre han sido la corona japonesa. Porque en mi colegio había eso. Mi colegio. Yo estuve en un colegio primario en la corona japonesa. Y había esa vaina. Pero los latinos, nosotros no jugábamos eso. Era para los japoneses. Y cómo se llama esto. Jesús Lizardo. Luzardo Lizardo. Bueno, mira tú. Ese debe ser un inmigrante que ha ido a Estados Unidos. Y algún astronauta peruano también. Y todo el tema. Pero son cosas culturales. Son cosas culturales. Muy bien. Ahí se despide Walter. Muy bien. Gracias por estar acá. Bienvenido. Ya estamos terminando la transmisión. Ya debíamos haberla terminado. Y muchísimas gracias por haber... Mira, quizás Rodríguez ha entrado tarde. Ha entrado ya al final. Ha salido de Guatemala. ¿Viste lo que pasó en Beirut? Sí, claro que sí. Hay que ver qué ha pasado. Hay que estar esperando un poquito muy bien qué ha pasado. Las investigaciones. ¿No? Hay que ver qué ha pasado. No hay que... Pero yo he visto el video de la bomba y es impresionante. ¿No? Porque se estaba como quemando y ha sido como un... Una vaina así. Sale como un gas. Como un tema así complicado. Ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado en opinar. En algo yo... Si hubiera sido algo que tenga más conocimiento, yo hubiera hecho un programa de eso. ¿No? Ay, mira qué ha pasado. Todo el tema. Pero lamentablemente es un tema tan delicado. No es momento para acusar. Quizás va a tener que cerrar la boca. ¿No? Y si los que creen que han sido han sido, no lo sé. Pero todavía hay que esperar un poquito. ¿No? No hay que meter ese tipo. Hay que ser un poquito más responsables, me parece. Muy bien, señores y señores. Entonces, ahora sí hemos terminado con la demora de casi tres minutos. Y como les digo yo, en todas las transmisiones en vivo, nos vemos en la siguiente transmisión. O sea, mañana. Adiós. Que estén bien cuídense y gracias porque hoy día ha estado mucho mejor que los todos anteriores. Están organizándonos cada vez mejor.